Mi amor, ¿llamaste a la casa a saber de la niña? Sí, el viejo me dijo que tiene bastante fiebre. Sí. Así que apenas termines y te puedes ir con Carla, mejor todavía. Te salvaste y me viene buscando. ¿Ves? No tengo por qué mirarte. ¿No? ¿Estás seguro? ¿Vero? ¿Cosé va? ¿Viste? Límpiate aquí. Después de la mañana. Chao. 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 Bueno, ya empezó todo. ¡Peniña! Hola, mi amiga. Me demoré porque he estado en una reunión. No tienes por qué darme explicaciones, Lucy. Ven, mi amor. Ya lo sé, Orestes. Pero como estamos ensayando para el nuevo show... Tampoco tienes por qué variar tu vida. Beso. Papi, que era un hombre tan alegre y cariñoso. Enseguida se volvió amargado. Y triste. Era como si yo no pudiera querer a nadie. Lo operaron varias veces y siempre se llenaba de ilusiones. Yo creo que mejor debías descansar un rato. Un momento, Lucy. Antes quiero hablar contigo. Siéntate. No puedes perder las esperanzas, mi amor. Lucy, el doctor ya me explicó. No me queda más remedio que vivir con esto. Está bien, viviremos. Es que aquí el inválido soy yo. ¿Y todos te vamos a ayudar? Ya hablé con el director del cabaret para que me sustituyan a la gira. Tampoco quiero que te sacrifiques por mí. Para mí no es ningún sacrificio, mi amor. Yo te quiero. Tú eres mi marido. Era tu marido, Lucy. Forestes. El médico te dijo que podíamos tener relaciones normales. Que solo era cuestión de tiempo. Esto no es un momento, Lucy. Esto es para toda la vida. Mi amor, yo... Yo sé que estás pasando por un momento muy difícil, pero... Pero aprenderemos a vivir de otra manera. Tú verás que podremos. Tú no entiendes que... Que yo te quiero, Orestes. Yo te quiero. Si de verdad me quieres... Solo te pido una cosa. Tú sabes que por ti estoy dispuesta a todo. Acepta la gira. Y firma el divorcio. ¿Pero te has vuelto loco? ¿A qué viene eso? A que no quiero que te sigas sacrificando por mí. Pero si ya te dije que para mí no era ningún sacrificio. Tú sabes que mi hija y tú son lo primero en mi vida. Orestes, no me apartes de ti, por favor. Tú no te das cuenta que tú eres lo único que yo tengo en la vida. Y que no te das cuenta que nunca podré hacerte feliz como antes. Que tampoco podría estar contigo en estas condiciones. Pero es que a mí eso no me importa. A mí sí, coño. A mí me mata. No me digas eso, mi amor. No me digas eso. Tú eres el único hombre que yo he tenido en mi vida. Tú eres todo para mí, Orestes. Tú me digas hombre. Y no lo voy a aceptar, Lucía. No me digas más eso, por favor. Desde hoy me voy a dormir al cuarto de la niña. ¿Te estás hablando en serio? Entonces, ¿qué tengo que hacer para que te compresas? Pues no me voy a divorciar, ¿oíste? No voy a permitir que desgracien nuestra vida por tu orgullo estúpido. Entonces, se lo haré por rebeldía. Solo tardará un poco más. Orestes. Orestes, no me hagas eso, por favor. Orestes, yo te amo. No quiero, Lucía. No quiero tu lástima. No la quiero. Vamos, Lucía, no te pones así. Es que se quiere divorciar de mí, Pancho. Por favor, habla con él. Explícale. Dile que no me puede hacer esto. ¿Y tú crees que yo no le he hablado? Pero está emperrado en que no quiere hacerte sufrir. Y de ahí no hay quien lo saque. Pues aunque se divorcie de mí. De aquí no me muevo. Lucy. Piénsalo. No tiene sentido que renuncies a todo. Eso lo haría más infeliz. Mira, ¿por qué no aceptas ir a la gira? Y quizás cuando regrese, ya él se le haya pasado esta crisis. Es que son seis meses, Pancho. Y ahora es cuando más me necesita. Pues te equivocas, Lucy. Porque a la única te necesito. Es a esta. Pero en qué clase de gente te estás convirtiendo, ¿ves? ¿No te duele hacer a sufrir? Lo quiero yo. No quiero que sigas sufriendo por mí. Desde entonces, fui a dormir con mi madre. Ella me decía que era por las heridas, pero yo sabía que algo muy malo estaba pasando. Eras tú la que decías que no podías dejarte estar a mi lado a pesar de tú. Pasaron unos cuantos meses y enseguida te buscaste a otro. No tengo a nadie. Solo tienes que decirme una palabra, Orestes. Una palabra. Y me quedo. Por favor. Por favor. Pero si me apartas de tu lado, no me vas a ver nunca más. Era niña. Nunca me iré sin ella. Tú decides que ahora estés. Me la llevo. Mamá, no voy a dejar que ella me haga eso, papá. Por favor, no me la dejes. No la dejes. No la dejes. No la dejes. No la dejes, papá. Por favor. Llévatela. Llévatela. ¿Qué estás? Llévatela. 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 Abuelo. Abuelo. Llévatela. Llévatela. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó, mi amor? Ay, Yanko, Yanko. Pero háblame, dime algo. Mi mamá se dejó vivir al extranjero. Y me quiere llevar con ella. Pero ¿y tu papá qué dice? Mi papá le dio permiso. ¿Y tú quieres irte? Claro que no, Yanko. Entonces, ¿por qué no te quedas aquí con él y con tu abuelo? Porque mi mamá dice que no se va sin mí. ¿Y yo? Yanko, yo no me quiero separar ni de ti, ni de mi abuelo, ni de mi papá. Aquí es donde yo vivo, donde me gusta vivir. A tu papá no le importa. A él no le importa nada de que le ocurrió el accidente. ¿Dónde están mis recuerdos? ¿Dónde están mis recuerdos? No lo sé. ¿Dónde? Hay recuerdos que son como los tatuajes. Imborrables. Te traen regalitos para que te lo lleves contigo. ¿Qué es? Algo para que nunca te olvides. Desde aquí siempre estará tu abuelito. queriéndote mucho. Y pensando en que viste. Qué lindo. Te prometo que siempre lo tendré conmigo. Cuando llegué a Copenhague siendo una niña, lo que más me impresionó fue la estatua de la sermita del cuento de Jan Christian Andersen. Está en el doloroso momento en el que sus aletas se convierten en piernas y no podrá volver más nunca al mar. Y ahí sentada en una roca mira con añoranza la salida del puerto. Eso enseguida me hizo recordar otra estatua de mujer que también mira al mar. La giraldía de mi abano. Desde entonces las dos me acompañan. Una me la regaló mi madre. Y la otra mi abuelo. Después mami se fue de gira. Y yo la extrañaba tanto. Pero sabía que volvería y seguía en mi mundo con mi escuela y los amiguitos. Mis preferidas eran Naomi y Daili. Estábamos juntas desde el primer grado y nos conocíamos mucho. Fueron tiempos tan bonitos. A veces trato de imaginarme cómo son ahora. Supongo que si estás ahí bailando es porque ya cogiste los frijoles y los pusiste a ablandar. Ay, se me olvidó. Pero voy enseguida. Naomi. Ya no hace falta. Tendremos que comer espagueti. Ay, mami. Mira, es que me prestaron una revista que está buenísima. Y tengo que volverla hoy. ¿No quieres verla? ¿Para qué? Tanto lío con el modelaje y al final que dejaste el curso de modelo también. Ay, es que tú sabes que exigían mucho. Ya yo no estoy para eso. Yo quisiera saber para lo que tú estás. Desde que terminaste el 12 grado has empezado a no sé ni cuántos cursos. Ni siquiera pudiste aprovechar la oportunidad que te dieron de trabajar conmigo en la galería. ¿Para qué? ¿Para que me pudieras dar órdenes las 24 horas al día? No. Para que por lo menos fueras alguien. Y hubieras podido tener una carrera universitaria. Ay, señora licenciada. Y va de nuevo con la letanía. ¿Y por qué discuten ahora? Pregúntale a tu hija. Papi, yo no he hecho nada. Es que parece que mami llegó de mal humor. Ella tiene muchas responsabilidades. Y tú no te destacas por ayudar mucho. Papi. ¿Tú no tendrás algún dinerito por ahí? No, no, no. Daili era la más cariñosa. Y la más chiquitica del grupo a pesar de que estaba en mi mismo grado. Daili, mi vida, mita. Tómate el juguito y cómete el pan que te lo preparé como te guste. Daili, no puedo comer pan que ya estoy pasada de peso. ¿Cómo están? Acabo de comprarle un pudín a Soledad. Que se ve riquísimo. ¿Tú ves que nadie me ayuda? ¿Qué le pasa? Que aumento dos libras. Y que no hay forma de que me vea como su madre. Si no la hubieras parido un mes antes de cumplir los 15, yo no hubiera tenido que criarla como si fuera tu hermana menor. ¿Por qué siempre caemos en lo mismo? Porque eres tú la que empieza. Y menos mal que Daili no sacó nada tuyo. Ve para la cocina y prepárame la comida que tengo muerta de hambre. Toma. Lévate el pudín. Mejor me voy a preparar la comida. Y también me acuerdo de Ivana, que era la más llamativa y más amiguita de Daili. ¡Daili! ¡Vamos, Daili! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Daili, vamos, vamos! ¡Venga! ¡Venga! Naomi y yo la trabamos, pero no la masticábamos. ¿Qué? Dime, ¿qué te parece? Este es uno de los vestiditos que me mandó mi papá. Y una cantidad de cosas. Es que tú la ves tan súper bolas. Te quedo bien, te quedo bien. Ay, deja que Naomi me vea. Se va a morir de la envidia. Ay, no digas eso, que Naomi no es envidiosa. Sí, pero ¿tú sabes qué pasa? Que como el padre tiene carro y viaja, ella se cree la mejor. Ay, yo, Ana, chica, ¿qué? ¿Verdad? Ya ninguna debe acordarse de mí. Ni llango. Sin embargo, a mí aquellos años se me han quedado en el corazón. ¡Dori! Tengo que irme. Me vas a escribir. ¿No me vas a olvidar? Nunca. ¡Dori! Es increíble que recuerde esos momentos con tanta fuerza. Yo creo que solo he estado enamorada aquella vez cuando era niña. ¿Cómo está la llanco? Dime, ¿qué hay? Bueno, Carlito, tengo un asunto un poco delicado que tratar con usted. Ajá, dime. Es que... me he dado cuenta de que... de que hay serios problemas que... que involucran al jefe de departamento. ¿Problema? ¿Qué problema? Bueno... eh... mercancías faltaban... No, oye. Tú sabes lo que tú estás diciendo. Para eso tienes que tener pruebas y muy contundentes. Como para acusar al compañero Sánchez. Bueno, es que precisamente por eso vengo. Para que usted me permita comprobarlo. ¿Y votaron al tipo? Me dio tiempo a arreglar todos los papeles. Y yo quedé como un chivato. ¿Y eso qué tiene que ver con que ahora te quieras comprar una moto? Hermano, que ahora somos socios. Yanko, tú no te habrás metido en problemas. No, 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 no. Yo no me he metido en ningún tipo de problema. Yo soy como los tres monitos sabios. Ni veo, ni oigo, ni hablo. Maceres, mira. Tanta culpa tiene el que le amarre las patas a la vaca. Como el que la mata. Pero, compadre, ¿qué tú quieres que yo haga? Yo no he robado a nadie. Lo único que he hecho es, mira, callarme. Además, entre todos ellos se tapa. Vamos a tomar una cerveza, ¿vale? Vamos. Vamos. Yanko, Naomi, Daili, Joana. Nombres que recuerdo con rostros de niñas y que dejaron de ser. Bueno, Ludivina, yo mañana vengo temprano. Abuela, abuela, Ludivina. Metieron preso a Yanko. Ay, pero ¿qué fue lo que hizo mi nieto? Seguro que se metió en una bronca. No, abuela, no. Fue algo peor. Ay, no me digas que mi nieto mató a un hombre como hizo tu padre. Bueno, no, no, lo de mi hijo fue una desgracia. Sí, pero ¿quién me dice a mí que a mi nieto no lo hayan desgraciado también? Pero me van a oír, Ludivina. Yo creo que fue porque... ...Yanko estaba metido en trapicheo con el contador principal. Yanko estaba metido en trapicheo con el contador principal. ¿Te gustaron los regalos que te traje? Sí. Gracias. ¿Cómo te fue la gira? Bastante bien. Tuvimos una buena acogida. Pero te extrañé muchísimo. Un poco más y te gastas el sueldo llamando a la niña. Es que estaba muy preocupada por ustedes. Bueno, como ves. Sigo vivo. Orestes. Creo que debemos hablar sobre algunas cosas. No te preocupes. Yo estoy dispuesto a aceptar todo lo que sea bueno para ti y para la niña. Además, también me han propuesto alguna permuta por dos apartamentos cerca de aquí. Es que a mí eso no me interesa. Yo supongo que todo este tiempo te haya servido para pensar. Para recapacitar. Y lo único que te suplico es que me dejes quedarme aquí contigo. No puedo, Lucy. Llama al orgullo, soberbia, como tú quieras. Pero no puedo. Es más fuerte que yo. Yo haría lo que sea. Pero no puedo. Está bien. Entonces no necesito nada. Me voy con mi hija fuera de Cuba. Con la niña ni lo sueñes. Tú puedes meterte donde tú quieras. Pero a la niña no me la metas en esa aventura. No hay ninguna aventura, Orestes. Es un hombre que me ama. Que se quiere casar conmigo. ¿Eras tú la que decías que no podías... ...dejarte estar a mi lado a pesar de todo? Bastaron unos cuantos meses y enseguida... ...te buscaste a otro. No tengo a nadie. Una palabra tuya, Orestes. Solo una palabra. Y me quedo aquí contigo. Por favor. Pero si me apartas de tu lado... ...no me vas a ver nunca más. ¿Y la niña? ¿Tú sabes que nunca miré sin ella? ¿Tú decides? Arrancaron. Lastimaron. Me partieron en pedazos. Y los odio a todos y a ellos. No entiendo, no entiendo. No entiendo y no ventas de ningún chiquillo. ¿No eres? Recoge sus libros del piso inmediatamente. No voy a estudiar más. Me quiero ir a Cuba. Aquí es donde vivimos. Y aquí es donde tienes que estar. Pero si no entiendo lo que hablan... Ya lo entenderás. No lo voy a entender. Nunca. Nunca. ¡Nunca! No, sí. Esta niña me vuelve loca. Ya me preocupes, mi vida. Yo te voy a repasar. ¿Por qué no le explicas a ella que sabe menos que yo? Tú eres una malagradecida. Deja que se le pase. Yo no sé qué voy a hacer con ella, Mauricio. No sé qué voy a hacer. Pancho, ¿y desde cuándo está así? Desde que la niña se negó a hablar con él por teléfono. Mira, Jimmy. Yo tengo miedo de que pueda cometer un disparate. Vaya, 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 vaya. Al fin te veo. Ni porque derribé las barreras arquitectónicas te apareces por allá. Seguramente el viejo te estuvo descargando de mí. No. No, no. En realidad estás preocupado porque no sales de tu encierro. No te basta con haberte separado de tu mujer y de tu hija, Oreste. Yo te aseguro, Jimmy, que Lucy está mucho mejor al lado de un marido saludable. Que no cuidando a un inválido impotente. ¿Y tu hija? Mi hija... Me odia. Como que también pronto me olvidará. Me la llevo. Mamá, no te voy a dejar que ella me haga eso, papá. Por favor, no me la de. No me la de. No me la de. No me la de. Cuando llegue traía la girardilla. Después mi mamá me regala la sirenita. Ahora pienso en dos idiomas. Y me da tanto miedo olvidar a mi hija. Gracias. Esta nadie me la va a poder quitar. ¡Algo! ¡Eh, muchachos! Bienvenido a barrio, muchachos. Gracias, Zambadol. Arriba, corazones. ¡Hu! 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 Abuelita. ¡Yanko! Yanko, ¿pero qué tú haces aquí, mi amor? ¿Te dieron pase? No, lo que pasó... Ay, mi vida, tú no me vayas a decir que hiciste una barbaridad. Abuelita, déjame hablar. Mira, me dieron la libertad condicional por mantener una buena conducta. No. No. Mentira. Mentira, 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 mentira. Ay, yankito, mi vida, pero no me... Ahora, lo que tengo que hacer es costarme bien y eso sí, no tener ningún tipo de problema. Dios mío, si es que no me lo puedo creer. Ay, yankito. Ya, 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 pero relájate que te va a dar una cosa. Ay, mi amor, mi amor, si ya yo de injusto no me voy a morir. ¡Yanko! ¡Hara! ¿Qué? Aquí, de vuelta al barrio. Ah, Cere, pero tú estás engordando. Mira los muchones rojos y todo esto, mira, lo divina. Malagradecido que es el cuerpo. Pero a ver, ahora tú sabes. A echar pa'lante y ponerte a trabajar. Alguien que salió de la cárcel le cuesta un poco de trabajo. Cere, no seas trágico, que la cosa no va para tanto. Ya, mi hermano, no quiero hablar de eso. Mira, Yanko, lo que tú hiciste hecho está, brother. ¿Y ya lo superaste? Ahora echar pa'lante y con los ojos bien abiertos. ¿Bien? ¡Yanko! ¡Mi hermano! ¡Ey, yentusa! Oye, pero qué grande tú estás, cómo has crecido, cómo has cambiado. No me digas, yentusa, que tú te piensas que yo me iba a pasar la vida completa con los ganchitos puestos, mira. Además, fueron dos años, Yanko. Dos años. Dos años que a mí me parecieron 20. Lo que sí nunca te voy a perdonar es que no me dejaras ir a verte a la cárcel. Y ahí sí, eso no es un lugar para ir de visita. Yanko, cuando me lo dijeron casi no lo quería creer, mi niño. Enseguida pensé en ti, mi amiga. Vamos, abuela. Es que no lo puedo evitar cuando pienso en tu padre. A ver, mami, que no te pongas así. Mira, tú verás que Alfonso en cualquier momento también le da la libertad. Mira, abuela, por lo bueno vamos a celebrar que hay algo que está aquí en el barrio. Mira, vamos a dar una vuelta. No, 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 pero ya tan pronto. No, Luz, Luz, mira. Chao, abuela. ¡Dietuza! Estás contenta, ¿verdad? Ay, abuela. Bueno, ahora yo me voy a ir a cambiar. ¿Ya? Ya le contaste lo de Yeltsi. Ay, mamita. Es muy pronto para empezar a dar malas noticias. ¿Tú no crees? Aunque lejos estemos tú y yo Siempre unido estará nuestro amor Añorando tan solo al momento Estrellamos con lo que hay tenaz Pasión Ni siquiera logra imaginar No quisieras lo mismo que yo Aunque siempre en mi pecho Calla La inquietud La inquietud Y altos ojos mirar Me ahogarán Me ahogarán Hoy Rompo las cadenas del silencio Podrán decirte que te quiero Que tú eres todo, Alfonso Lo que anhelo Veremos a ver Yo sabía que vendrías No hay rejas que puedan separarnos Yo te quiero tanto, mi amor Y yo Solo pienso en ti Es lo que me da fuerzas Yo cada vez tengo menos Por eso Por eso toma Es lo único que me alineó un poquito ¿Por qué tuvo que pasarnos esto a nosotros, Alfonso? Dentro de poco Verás la libertad condicional Tú verás Sí Pero no te vayas No te vayas, Alfonso Alfonso, no te vayas No te vayas, Alfonso No te vayas No te vayas, Alfonso Alfonso, mi amor A que no sabes a quién le dieron la libertad condicional A mi marido Que más quisiera yo Fue a Yanko Ah, me alegro Vamos a ver si esto le sirve de escarmiento A todos le tiene que servir de escarmiento Pero hay quien va a la cárcel Y no es por culpa suya Tú hablas como si yo tuviera la culpa De que Alfonso esté preso No Yo no quise decir eso No, tú nunca dices nada a María Teresa Pero basta con la forma en que me miras Bueno, no vamos a empezar, Macuchi Que bastante desgraciada tengo la vida Ah, y yo no Un hijo no se sustituye por nada Ni yo tampoco he sustituido a mi marido ¿Cómo ando este? ¿Qué ha hecho, Nick? ¿Cómo andas? ¿Y qué, Yanko? ¿Estás de pase? No, no, no Estoy de libertad condicional Qué bueno, cuánto me alegro Ahora ya sabes Seriecito y a echar pa'lante Por supuesto ¿Y qué ha sabido de no? Está bien Bueno, cuando hable con ella Le da mis saludos, ¿eh? Digo, si se acuerda de mí Sí, sí, como Hasta luego Bueno, Ernesto Hasta luego Cuando hable con ella Ni siquiera sé cómo suena su boca ahora Aunque lejos estemos tú y yo Siempre unido estará nuestro amor Añorando tan solo el momento Ni siquiera lo creí imaginado Me quiere lo mismo que tú Aunque siempre mi pecho Calla ¿Tú no te cansas de oír siempre lo mismo? La inquietud Me trae recuerdos Qué raro que tu padre no haya llamado por tu cumpleaños ¿Se habrá convencido que no voy a hablar con él? Ay, Nori, por favor Ha pasado un montón de tiempo Ni siquiera yo le guardo rencor ¿Tú? Pero por supuesto ¿Por qué se lo vas a guardar? Encontraste un marido que te adora Y te va bien en tu trabajo ¿Te quedas a comer? Si invitas a Mari Viene a buscarme ¿Esa es la que me dijiste que era adicta? Ella está luchando por salirse Y yo la estoy ayudando Nori, mi amor Tú no te puedes reunir con otro tipo de amistades Por favor Bueno, si logro sacarla de eso Por lo menos habré servido para algo Sí Y te pones a caer en lo mismo ¿No serías la primera, oíste? Ahí está La invito o no Mi mamá Hola Soy Mari Hola Voy a poner la mesa Espero que se queden a comer No, no No le digas que no Que se nos ofende ¿Y por qué tiene que ser Choni? Es que en el barrio No hay más jóvenes Que puedan formar parte del comité gestor ¿Ustedes han pensado en su familia? El padre preso La madre alcohólica Y la abuela vende jabitas en el agro Sí, pero él es el vanguardia en su trabajo Y aquí coopera en todo En la cuadra Además, ¿qué culpa tiene el muchacho De lo que sea su familia, Melina? Ay, Jimmy Yo creo que Melina tiene sus razones A ver, dime ¿Con quién andas Choni ahora? ¿Con Yanko? Yo pienso, Mireia Que hay que analizar muy bien El ambiente De corrupción que rodeaba a Yanko Además, estoy casi seguro Que si Melina estuviese en la fábrica En esa época Nada de eso hubiera sucedido Ponle el cuño A mí realmente me dolió mucho lo que dice Porque fui yo el que lo recomendé Está bien, Calixto ¿Pero ya pagó su dedo con la sociedad? No Él todavía no lo ha pagado Porque él está en libertad condicional Bueno, en el sector vamos a darle la bienvenida Y el proyecto cultural tiene que estar presente Yo creo que a ti se te olvidó Que esto no es asistencia social Pero sí pienso que podemos ayudarle, Melina ¿Tú crees que podemos ayudarlos a todos? Con la cantidad de elementos conflictivos que tenemos ¿Y por qué tú no crees que puedo ayudarla? Porque primero te tienes que ayudar a ti misma No has querido estudiar No tienes un trabajo fijo Y para colmo te pasa la vida con esa pila de vagos Que viven de la ayuda social Lleno de trenzas y tatuajes Esa pila de vagos, como tú dices Lleno de trenzas, tatuajes y pinturas Me das el cariño que ni tú Ni mi padre me supieron dar nunca ¿De verdad? Chica, tú sabes que estoy cansada de ser la culpable De tu vagancia y de tu indolencia Y de que hayas convertido tu vida en una ¿Mierda? Dilo Mi vida es una mierda Pero en eso es en lo que ustedes me han convertido Tú sabes perfectamente Que yo nunca quise venir para acá Tú y mi padre me hicieron lo que soy Mira, cállate la boca, atrevas Que ya yo no tengo 15 años ¿Tú crees que es para que esa niña tenga esa cara? Después de todo lo que nosotros nos hemos sacrificado Para hacerle una fiesta de 15 como si estuviéramos en Cuba Lucy, por favor Aquí se celebran los 16 Ah, sí Para eso si no te interesa ser cubana, ¿no? Bueno, yo no vivo en Cuba Por suerte Para ti ¿Para dónde tú vas? Lucy Déjala Pero si yo lo único que quiero es saber qué de malo hice Ven acá Que tú quieras, a ver Dime, ¿qué tú quieres? ¿Tú crees que allá podías tener todo lo que tienes aquí, chica? Estúpida ¿Qué tú dijiste? Aquí es la única estúpida ¿Qué hay? Eres tú ¡Estúpida, estúpida! Lucy, hija Por favor, ve, te anda ¡Pues yo no necesito nada de usted! ¡Me voy a ir a pedir ayuda en servicios sociales! ¡No te lo voy a permitir, ¿oíste? No, cálmate, Lucy Cálmate ¿Por qué es así conmigo, Mauricio? Porque yo no sé cuándo tú vas a aprender Que a tu hija no la puedes enfrentar con la violencia Así la perdiste a los 15 años Ya no sé qué voy a hacer Darte cuenta de que ella es una mujer Yo sé que tú lo haces con la mejor intención Y además para darme ánimo Pero no trates de convencerme Ya las cosas no van a ser como antes Mira, por ahí viene Iván ¿Viste? No nos vio O se hizo la que nos vio Qué clase de besarse Pero tú ahora no te acomplejes Porque no te quieran tratar ¿Eh? Yo soy un expresidario, Chony ¿Tú sabes una cosa que no te perdono? Que nunca me dijiste nada de lo que estaba pasando Esas son cosas que no se dicen Yanko Si yo lo hubiera sabido a tiempo Nunca te hubiera dejado meterte en este lío A ser es que no vale la pena meterse Y salarse la vida por un poco de dinero Es que ya Ya había metido la pata hasta los últimos años Ya no tenía nada a marcha atrás Bueno Tranquilo ahora y echas para adelante Que tú sabes que conmigo puedes contar para lo que sea ¿Eh? ¿Tú sabes una cosa? Tú eres un tipo Que tiene una pila de problemas encima Y siempre tiene un buen humor ¿Sabes por qué? Porque yo soy un proverbio chino que dice Si tú mal Tienes remedio ¿Por qué te preocupas? Y si no tienes remedio ¿Por qué te preocupas? ¿Por el delito? ¡Ah! La vieja, carajo Tu mamá es muy fuerte No sé Todo el mundo habla mal de las suegras Pero yo te digo Que mejor no la quiero Por eso es que no me perdono Estar aquí Haciéndola sufrir tanto Sin embargo mi amor Yo sé Que ella me culpa a mí ¿Que te culpe? ¿Por qué? Porque ella piensa que Una mujer Siempre puede evitar una pelea entre hombres Ese tipo Estaba muy borracho Yo también había bebido bastante Bueno, bueno Pero yo no vine aquí A hablar de esas cosas Sí, pero es que ya llevo Seis años aquí Seis años separados De ustedes Y todavía me quedan tres Que no sé Es un mundo Lo que tengo por delante Bueno Pero no te dijeron Que te van a dar La libertad condicional A propósito ¿Tú sabes a quién Se la dieron? A Yanko Hoy menos mal Porque ese muchacho Se habrá metido En semejante cosa No sé Tenía un buen trabajo Estaba en la universidad Se dejó arrastrar ¿Tú sabes que tenemos suerte? Y tenemos que estar contentos De tener a Choni Sí Y hablando De estar contentos Que tú crees Y No, que esto sea No sea un beso ¿Puedo pasar? ¿Qué le pasó a Noris? Nada, nada Ya no sabe que vino a verla Pasa Mira Lucy Yo siento mucho Que ustedes han peleado por mí Pero La verdad es que Noris Me ha ayudado mucho No lo dudo ¿Y tú crees que le estás ayudando a ella? Bueno, sí Estamos trabajando en una pizzería Y nos va bien Dime una cosa, María ¿Tú eres lesbiana? ¿Lesbiana? ¿No? Si lo fuera para eso No necesito ayuda Mi problema, desgraciadamente Es la droga Pero voy a hacer todo lo posible Por salirme de ella A costa de exponer a mi hija Que caiga en lo mismo que tú Al contrario Si ella es la que me sostiene Y me da fuerzas Ojalá tenga suerte Porque si a mi hija Le pasara algo Yo te juro que Fuiste al Ministerio del Trabajo Abuela Tengo una semana para ir Sí, pero tienes que ir Si no te gustó el trabajo Que te dieron No tenías por qué haberlo aceptado Yanko ¿Y ese equipo es nuevo? Sí, ese lo trajo Calisto El día del cumpleaños De tu hermana Sí, pero por mucho que he insistido No ha querido llevárselo Muy generoso Ay, Yanquito ¿Tú crees que hice mal aceptándoselo? Ya da igual ¿Y Yeltsin? Está arreglándose que va a salir ¿Salir? ¿A dónde, abuela? ¿Con quién? ¿Tú conoces a sus amigos? Me parece Me parece que estás perdiendo el control sobre Yeltsin Chaíto Me voy ¿Qué? Momento que Primero tenemos que hablar muy en serio, ¿no? Ya se lo dijiste ¿A mí decirme qué? Nada Nada, Yanco Me tengo que ir Ahí, un momento ¿Qué pasa, abuela? Nada Que Yeltsin dejó los estudios ¿Cómo? Y tú pensabas que me ibas a tener todo este tiempo engañado Como si uno fuera un imbécil Chico, si fueras tan inteligente no te hubieran metido a preso Oye, no te permito que le hables así a tu hermano, ¿sabes? Bueno, pues que entonces ahora no venga a darme clases de buena conducta Oye, a tu hermano ¡Yeltsin! 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 Cuando no pudo seguir en la escuela de danza Y lo tuyo Eso también le afectó mucho, ¿sabes? Yo sé que tengo gran parte de culpa Ay, no digas eso, mi hijo Ahora no vayas a echarte la culpa de todo Yo tenía que haberle dado el ejemplo, abuelita Ahora con qué moral voy a decirle algo Mira Así que a tu hermanito le dieron la libertad condicional Estará feliz, ¿no? Al contrario Está hecho un amargado Ya hoy quise empezar a controlarme la vida Y todo porque se enteró que dejé la escuela ¿Y eso? Con qué moral De todas maneras me parece que le contesté demasiado duro Yo no le critico lo que hizo Sino que fuera tan bruto que se dejó meter preso Cuando llegue a la casa me voy a disculpar con él Tú sabrás Oye, todavía no me has dicho que te parece esto Que has tenido tremenda suerte que te dejaran cuidando la casona esta Por un año Suerte la tuvo mi amiga Que se casó con un Pepe Está bastante añejo, ¿ves? Tiene un llama Pero ¿y qué? Tiene la paqueta Si tú ves lo que eres tú antes? Un desastre Y mira, se lo compró todo nuevo Nada, cariño Euro Mucho euro Como en el cuento de las cenicientas ¿Viene? Sí Lo que pasa es que aquí la calabaza En vez de convertirse en carroza Se convirtió en un faster por Iberia Así que mira, mamita Andando Que en cualquier momento la madrina sea así Mueve su varita mágica Y partimos nosotras también Tomando Mira Por Iberia Vaya Al fin te dignas de aparecer ¿Por qué tenías apagado el celular? No quiero que me molesten Pero si lo pago es para saber de ti No Lo pagas para tenerme controlada Voy al cuarto Vine a buscar una cosa ¿Por qué no te quedas a comer? Es que Mauricio salió de viaje Y quería hacer una comidita a la cubana Anda, acompáñame Está bien Yo no sé por qué tienes que andar malviviendo por ahí Si aquí tienes tu casa, tu cuarto No quiero que nadie se sacrifique por mí Esas fueron las mismas palabras que me dijo tu padre Cuando me apartó de su lado Ojalá la vida fuera como una computadora Que con apretar una tecla Todo lo que hiciste mal desaparece Sí Pero la vida se escribe con tinta Y de la que no se borra Yo sé que tú no me perdonas que yo me haya divorciado de Lucía Pero no fui yo quien se llevó a la niña Mira, yo no soy quien para perdonar O castigar Lo que sí no te puedo negar es que me dolió muchísimo ¿Y tú piensas que a mí no me duele? Yo lo sé, mijo Yo lo sé Pero es que a veces pienso que Que me voy a morir sin volver a ver a mi nieta ¿Qué hiciste hoy? Fui al ministerio del trabajo Y claro, ¿qué resolviste? No había casi nada que escoger Al menos preferí estar junto contigo Claro Y para ti debe ser muy humillante eso de ser basurero como yo Chony, yo no he estudiado una carrera para estar recogiendo basura Me hubiera pensado mejor antes de meter la pata Yo no lo dije por eso Vale, pongo Jugo de mango con sabor a pera ¿Cómo está María? Maridelo, más bien En estos días se muda con un muchacho que conoció Qué bueno ¿Entonces tú vienes para acá? ¿Yo? No Yo también tengo novio, lo que no vivo con él ¿Y es de aquí? Es inmigrante igual que yo Nori, mi amor ¿Por qué no vienes a dar clases conmigo de baile? Ay, de nuevo ¿Pero ya te vas? Sí Me voy al sabor latino con mi novio Tengo que aprovechar que Mauricio me da entradas gratis Sí Así todo no vas nunca Mucho menos cuando bailo yo ¿Y cuándo regresas? Un día de estos Y gracias por el pedacito de cuba que me regalaste Oye Que tú no pierdes oportunidad para reprocharme Ay, por favor No lo dije con esa intención Noris Siéntate un momentico, por favor Este país te ofrece un montón de oportunidades Si otros se han adaptado ¿Por qué tú no? Porque yo no escogí venir para acá Y ahora resulta que no soy ni de allá Y mucho menos de aquí Perdóname Pensé que era lo mejor para todos Pero bueno Por más que duela ya no se puede volver atrás Ya no importa nada ¿Y sabes lo peor es eso? Que ya no me importa nada ¿Y si te propongo una cosa? Ay, mami, por favor Yo espero que no sea de nuevo a clases contigo Mira que hay bastantes latinos haciéndose pasar por profesores No, no No es eso, es otra cosa Bueno A menos que sea un viaje a la luna Un poquitico más cerca ¿No te gustaría regresar? ¿Por qué te has quedado callado? ¿No te gustaría regresar a Cuba por un tiempo? ¿Para qué? ¿Quién se va a acordar de mí? Allí tienes a tu padre y a tu abuelo ¿Un padre que no le importó que me fuera? No digas eso, Noris Él sabía que yo no te iba a dejar atrás ¿A ti parecía que se te olvidó que cuando yo misma te lo pedía Nunca me lo permitiste? Porque eras más chiquitica y... Y tenía mucho miedo que no quisieras volver ¿Entonces a qué viene eso ahora? Quizás te hace falta regresar a tus raíces, mi amor Ay, mami, por favor Mis raíces se pudrieron hace muchísimo tiempo No digas eso, chica Además no me interesa ser una turista en mi propio país Pero bueno, gracias por la invitación ¿Te quedas o te vas para casa de María? Me voy Y gracias por el jugo de mango con sabor a pera Eso soy yo Un jugo de mango Con sabor a pera De cajita, ¿eh? No, de la matica Pues te quedó buenísimo, muy bueno Para los buenos amigos Hubo un tiempo En que fuimos más que buenos amigos Ay, Salvador Eran otros tiempos Que yo me sentía tan sola Sí Yo sé que lo tuyo conmigo fue por despecho Pero nos la pasamos mal, ¿verdad? No, claro que no Lo que sucede es que Ahora con la desgracia de mi hijo No puedo pensar en otras cosas Bueno, señora De todas formas me alegro de haberle servido para algo alguna vez Eso es lo que más me gusta de ti Que nunca te pones bravo Que siempre estás dispuesto A ayudar a los demás Dime si tú Hoy Quieres bailar Con el son De El vals De las mariposas Conmigo Quiero bailar Sí Quiero bailar Con el vals ¿Y eso? Unos retazos que conseguí con los muchachos del proyecto Ay, Carla Pero ¿Para qué te molestaste, mija? Si te dije que cuando termine la de los quince Ya no voy a hacer más muñecas Soledad Yo entiendo tu dolor Pero también tienes que hacer algo por ti Yo Estoy mejor así Pero todo tiene un límite, querida Hasta el sufrimiento Desde que te fuiste del taller Y te encerraste en esta casa No parece que haya pasado un día Para mí no ha pasado Yo siento el mismo dolor de aquella tarde Claro Pero tampoco haces nada para aliviarlo Al contrario Es como si te rebudiaras en él Carla ¿Cuántos años hace que tú me conoces? Tú sabes que yo era una mujer feliz Como tú Con un marido maravilloso Que me... Me complacía en todo Como una niñita Adorable ¿Tú te acuerdas de mi niñita, Carla? Claro, Soledad Cada vez que yo me acuerdo De aquella carita allí Ay Tanto rato allí Y todo por mi culpa Porque Yo lo mandé A buscar ese lado Soledad El culpable del accidente Fue ese chofer borracho No tú No, no No Aquel carro se hubiera descachado allí Y punto Fui yo Fui yo Mi marido no quería salir de esta casa Él estaba cansado Fui yo la que le insistí Soledad Mírame Yo no te estoy pidiendo Que lo olvides Yo solo quiero Que aprendas a vivir con ese dolor ¿Y qué tú crees que estoy haciendo? Viviendo cada día y cada noche Con ese dolor aquí Aquí en el pecho Soledad Por favor Tienes que aceptar Que tu hija ya no está No puede seguir así Te estás matando Ojalá tuviera el valor Para hacerlo ¿Tú crees que a Soledad Pueda molestarle? Que pintemos el mural En la pared de su casa ¿Pero por qué le va a molestar? En todo caso Se va a beneficiar Porque ese costado de esa pared Está bastante deteriorado Claro Es que ya Calixto Nos consiguió el material Para repellarla Y la pintura Para la base Seguro que no me guardaron Ni un poquito Bueno ¿Viste a Soledad? Sigue lo mismo de siempre Encerrada en su dolor ¿No le expliqué hasta que estamos interesados En hacer un mural en la pared de su casa? Ay caballera No me apareció el momento Precisamente hoy fui a su casa Porque se cumplen cinco años Del accidente A cada cual con lo suyo Hoy también hace diez años Que mi hija Nori se fue Se fue, ¿no? Se la llevaron ¿Y sigue sin comunicarse contigo? Ni con él Ni conmigo Ni con nadie Pero yo no le culpo Viejo Ya Por favor Ahora le ha dado por decir Que se va a morir antes Y no va a poder ver a su nieta Yo sé lo que es eso ¿Tú? ¿Y por qué? No, por nada Porque Uno se pone en su lugar Ya Bueno, me voy Y no se demoren Que ahorita llegan los demás A ver si algún día Terminamos la reunión del proyecto temprano Un besito Oye, me voy a contigo A ver si aprovecho Y pasó un correo Dale, dale Ya me voy Acabo de entrar un mensaje De tu padre para ti Dile lo estoy bien Noris La computadora está encendida Escríbelo aunque sea dos palabras Si pudiste perdonarlo allá tú Yo no puedo Es que no es así, hija Han pasado muchos años Precisamente por eso Ya debería haberse acostumbrado, ¿no? Van a pensar que soy yo La que no te da sus mensajes Espero que sepas que soy una mujer hecha y derecha, ¿eh? Noris Prométeme que vas a pensar En lo que te dije de ir a Cuba Es que Podrías ver a tu abuelito Y Podrías hasta pasar un curso de danza De eso que dan para extranjeros Yo no soy extranjera Quise decir en divisas No voy a ir, mami Voy a ver a Mari Pero ustedes no estaban trabajando juntas Estábamos trabajando juntas ¿Ya no? Ahora anda muy rara Diciéndome que no me quiere hacer daño Que no quiere perjudicarme ¿Qué sé yo? A ver en qué En qué me puede perjudicar ella a mí Estará deprimida Eso es lo que me preocupa Espérate, espérate Pero no tan rápido Mira, pero marca Pero estoy marcando Pero no me sale Mira, para arriba Porque por eso es que te pierdes Si te miras los pies No, es que con los pies me guío Siente la música, Daily Siente la música y olvídate de la mamá Si yo siento la música Me voy a meter No Dale, te vas a ver Mira, dale Pero yo no sé cómo te va a ir Está muy bien Si tú no sales Porque yo la llevaba a clases de baile Desde que tenía seis años Pero cuando le faltaban unos meses Para coger su nivel medio La niña metió la pata Mami, Daily Ya sabes, historia de memoria Dale, dime la verdad ¿A ti te pensas que yo haya nacido? No, mi amor Tú fuiste mi última muñeca Y la más linda Tras lo que más yo quiero en esta vida, muchacha Por eso cuando creciste Te lo expliqué todo a tiempo ¿Para qué no me tiras la pata como yo? Ven, como yo te quiero Ven No me sabes Tienes que saber bailar Porque si no sabes bailar ¿Qué vas a hacer en una fiesta? Bailar quiere el gordiflo Bailar quiere los flaquitos Bailar quiere el pepillón Bailar quiere los viejitos Hay cosas que tocan a ti Que no pueden ¿Ya están dispuestas, mis damas? Dispuestas y compuestas Para salir con nuestro caballero del danzón Ay, si no hubiera sido porque ustedes me convencieron para ir al baile Yo no sé si hubiera podido ir por la desgracia de mi hijo Ay, mamita Si ya lo dice el tema Bailando se olvidan las peras Adelante, mis damas Que la música los espera ¿Qué dice la reina de las modelos? ¿Qué dice el rey de los basureros? Ya mucha bomba Es mejor que vivir a costa de papi y de mami Hola, Yanco Me alegro mucho de verte Gracias, mamá Ven acá ¿Y por qué tú no te vas con nosotros para el arco iris? Hoy se va a poner bueno Yo no acostumbro a visitar esos lugares, querido Hermano, ¿qué se me olvidó decirte? Que a la gran modelo Solo le gusta ir a discotecas a fulas, ¿no? Chico, tú sabes que yo no soy modelo Así que el chiste no te queda nada bien Vamos, Chony Hasta luego, Bianco Hasta luego Tú te lo pierdes Ten cuidado con las malas compañías, ¿eh? Suave Que duele Chao, modelo Chao, basurero Eh ¿No sabía que estabas aquí? Estoy preocupada por Mari ¿No la encontraste? No Ya la busqué en todos los lugares donde podía estar Necesito que si la ves o sabes algo de ella me avises, por favor Noris Mi amor, mira a ver lo que tú haces Es que esa gente con la que ella anda es un poco peligrosa, mi vida Ya ella no anda con esa gente Tú me juras que tú nunca bajas Es que probando se empieza Te decía que yo no estoy en eso Ahora estoy preocupada por ella, por favor Yo no entiendo Porque cuando ella vino Yo la vi mucho mejor Cuando ella vino ¿Tú no me dijiste que había venido? Se me pasó Ojalá tenga suerte Porque si a mi hija le pasara algo Yo te juro que Mami Mami, tú no le habrás dicho nada, ¿verdad? ¿Yo? No, ¿por qué? Bueno, porque ella me estaba diciendo Que no quería lastimarme Que no quería perjudicarme Qué sé yo Tú no le dijiste nada, ¿verdad? Bueno, yo le dije que... ¿Se lo dijiste? Se lo dijiste Noris, tú eres mi hija Yo lo hice por tu bien Es que tú todo lo haces por mi bien Y así me desgraciaste la vida ¿A dónde tú vas? Anda, de lien, búyate Sí Mira que van los muchachos del barrio Además, si quieren Le puedes decir a Alan Que también puede ir ¿Entonces qué? ¿Me viste y pasa a recogerte? Está bien, chao ¿A dónde van? A la matinee del arcoiris ¿Es de esos lugares? ¿No te gusta? Ay, mami Pero ahora es distinto Hay buena música Bueno Realmente aquí lo que se suena Son los buenos músicos ¿Qué es lo que se suena? ¡Nos vemos! ¡No! 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 Maltabas tú, ¿cómo iba a pensar que hoy pudiera amar más hondos de ayer? Maltabas tú, ¿cómo iba a pensar que hoy pudiera amar más hondos de ayer? Hola a todos, hoy contamos con la presencia aquí en nuestra peña Amigos del Danzón de diferentes bailadores procedentes de otros clubes de nuestra capital. En la música tendremos a la Popular Orquesta Estrellas Cubanas, así que todos a disfrutar en este baile que hoy realizamos, el Baile de la Elegancia. Así que, música maestra Gerardo cuando guste. ¡Gracias! 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 había un jefe de departamento que lo arrastró a eso. Claro, y ellos aprovecharon la oportunidad para taparse. ¿Y tú nunca sospechaste nada? ¿Qué voy a sospechar, Mireia? Ahí hay cierta posibilidad, como decirte, hay un margen. De ahí que yo pueda ayudar aquí en el barrio, traer algunas cosas, pero de eso, a desviar camiones completos. Qué barbaridad. La gente se vuelve loca con el dinero. Y lo peor es que piensan que jamás lo van a descubrir. Mima, me voy. Ay, mi niño, ¿pero por qué no te quedas a comer? No, voy para el alcohíl y después voy para el gasadil. Ay, es que ese lugar... Mireia, déjalo que eres un hombre ya. Ay, Calito, no quiero que vaya ahí. Tiene muy buena la fama ese lugar. Sí, lo que tiene que hacer es cuidar a la muchacha. ¿Tienes dinero? Sí, sí, mami me dio algo. Espérate, coge algo más. De todas formas, es mejor que sobre antes de que falte. Gracias, amigo. A mí me preocupa este muchacho. Él se mete la vida entera con Dalí para arriba y para abajo. Pero nada, nos acaba de decidirse. Ay, Calito, los muchachos ahora son así, tienen relaciones musicales. Cuando se quiere, de veras. Mira quiénes están ahí. Es lo que yo te digo, Dalí. Aquí sigue viniendo mal elementos. Pero si lo dice Chony Yanke, yo no... Mira, Chony puede ser, pero Yanke. Chica, como a ti te gusta hablar basura. Ah, no. Y pasó de contador a basurero. Con vacaciones por el medio. Chica, ser basurero es importante. Además, te has visto lo que se forma cuando el carro de la basura se rompe. Vean más, mamita. Y entonces, ¿por qué tú siempre le das de la chona? No te me hagas. Eso es otra cosa, Johanna. Sin embargo, me encanta bailar con él. Y para eso, no tengo que enamorarme. Dalí, vamos a buscar más refrescos, que yo no vine aquí para oír chismos. Vamos. Bueno, segunda, hermano. Dale. Pero yo no te entiendo. Tú te llevas mal con ella. Es decir, que no se pueden casi ni... ¿Y ahora quieres bailar? ¿Sabes que bailan de hotel ni de meja? Una especie de pacto sin palabras. ¿Entiendes? Es que con ella yo me veo como con ninguno. Dale, vamos. Hola. Hola. Qué bueno que viniste a ver a los pobres de este mundo. Ahí, no fastidies, Juan. Entonces, me siento agradecido. Bailamos. ¿Cómo te va, Eanco? Ahí. Me dijeron que estabas en libertad condicional. Y debes sentirte todavía un poco perezo. Tú tan amable como siempre. Qué niño, de verdad que no lo dije por mortificarte. ¿Tú eres el amigo de Johnny? Sí. Pero yo no te había visto por aquí. Pero hoy estoy aquí. ¿Quieres bailar? Por supuesto. No siento cariño, pero me solicita. Paso a la calle, espacio y sin mirada. El escotado da frío, pero va. Le gusta caminar sola y deseada. Pa' que se pueda ver lo que puede ofrecer y no se pase mal. No tiene novio, ni cintura, ni talla, pero se pone... Buenas. Mami, voy a salir con Jacqueline. ¿Vienen tarde? Bastante, porque vamos a bailar. ¿Y tú no fuiste a la matiné en el arcubilio hoy? Con lo que te gusta de ti bailar, no sé por qué no entraste a la escuela de danza. Sí, porque bailar es una esclavitud. Para ti todo es una esclavitud. Mami, yo ni tomo, ni fumo, ni salgo con extranjeros. No lo que hago es divertirme. Yo no sé de qué te quejas. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Hay cosas que son así, que no pueden evitar. Gracias. 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 marble. Eneris, ¿qué te pasa, qué tú tienes, mi amor? Noris, háblame. Dime. Dime. ¿Qué pasó? Mari... Mi amiga, mami, volvió a caer. ¿Tú estás segura de eso? No viste venir conmigo Lo único que me decían era vete, vete Que yo no quiero hacerte nada Ya Amigo Tú hiciste todo lo que pudiste, mi amor No, mami Yo no sirvo para nada, mami Todo lo hago mal Todavía lo hago mal, ¿por qué? ¿Dónde están mis recuerdos? No lo sé ¿Sabes qué te pasa? Estoy la basura esa apestada más que nunca Un enfermero huele cosas peores Y por eso no deja de comer Ahora tú vas a comparar esto con ser enfermero ¿Y por qué no? Si nosotros también cuidamos la salud del pueblo Es más, que somos la higiene de la ciudad Para que tú lo sepas O los leones, o los buzos, o las tiñosas Espérate, espérate Espérate que la tiñosa Es un ave sagrada de la santería Vamos a tener que engañar Oye 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 Hay cosas que son así Que llegan sin esperarse Hay cosas que son así Que sí pueden evitarse Que sí pueden evitarse Oye Ah, Lucy ¿Qué pasa? No, bien, bien El viejo y yo bien ¿Y tú y la niña? No, no está bien ¿Qué tiene? No te asustes Es que Está un poco deprimida Si fuera eso solamente Tú a mí no me estarías llamando, Lucy Dime la verdad Realmente estoy muy preocupada, Orestes Ella se ha deprimido otras veces Pero nunca la había visto tan mal No, no Está aquí en la casa Es que Es que no quiero ni ir a trabajar Porque me da miedo dejarla sola Y yo que me consolaba pensando Que allá estaba en el paraíso No A ti se te olvidó Que si estamos aquí Es por culpa tuya Parece que el tiempo Y la distancia Están afectados a la memoria Porque tú solita Decidiste casarte Y vivir fuera de aquí Y no me arrepiento Cualquier lugar lejos de ti Es bueno Algo más que tienes Que agradecerme No te llamé Para discutir del pasado, Orestes Necesito que hables con Oris Tú sabes que ella nunca ha querido Hablar conmigo, Lucy Ni siquiera me contesta los correos Necesito que oiga tu voz Por favor Voy a ponerle el audio al teléfono ¿Pero qué le digo, Lucy? ¿Qué le digo? Lo que sientas Voy a apretar el botón ¿No? Ya puedes hablar Nori Soy yo Tu papá Yo sé que tú nunca has querido Hablar conmigo Pero necesito que me escuches Un momento Yo no te voy a pedir Que me perdones Porque sigo pensando Que hice el bien Para las dos Quiero que sepas que Tu abuelo Y yo Te seguimos queriendo Aquí nadie Te ha olvidado Nori Mi amor Tienes que reaccionar No sabía que la extrañabas tanto Tú no sabes nada de mí Oigo Lucy No, Nori Lucy Oigo Se fue, Orestes La perdí de nuevo ¿Pero cómo que la perdiste de nuevo? Es que hay algo Que no te he dicho Tu hija se fue de la casa A los 16 años A vivir sola Bajo la tutela De un asistente social Y no te puedes imaginar Lo que eso ha significado Para mí ¿Y por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no la mandaste Para acá? No, no, no Tenía mucho miedo De perderla De todas maneras Tú no la has perdido ¿Y quién fue Que la echó de su lado? Tú, Orestes Por lo menos yo He tratado siempre De tenerla conmigo Pero todo ha sido inútil Tu hija Se hizo tatuar La isla de Cuba Y tú eres el culpable Y tú eres el culpable De todo esto ¿Y qué pasa ahora? Lucy Me llamó Nada ha salido Como nosotros pensamos Mi hija No solamente me odia a mí Sino también A la madre ¿Qué hice? ¿Qué hice, vio? ¿Qué hice? Me da de su poquito Me da de su poquito Ay, qué susto me diste Salvador Mira acá, mamita Tú no ibas hoy A ver a tu hijo Ah, sí Pero que tenía pabellón Entonces Macuchi fue sola Ah, cogieron cajita El amor Siempre el amor ¿Y tú crees que Alfoncito Le den la libertad Condicional pronto? Y falta que hace Porque Macuchi Está bebiendo Don Anseado Ay, el único Que la puede controlar Es Alfonso Eso sería bueno Porque te ayudaría Si podrías pensar Más en ti ¿En mí? Claro ¿Tú piensas que yo No pienso en mí? No Precisamente por eso Es que no quiero Nadie Que me malgue mi vida Ah, eso es porque Tú quieres Mami En mi cuarto Estaríamos muy felices Los dos ¿Sí, tú, tú? Ay, San Valor Lo de nosotros Ya pasó Bastante Es que todavía Puedo bailar El danzón Muy bien Y fíjate Que no quiero Un consumidor más En mi libreta De abastecimiento Volveremos a verlo Los dos Tendremos el tiempo Volar No tendremos En cuenta Razón Que no sea La de nuestro Vivo esperando Estos momentos Pues creo que pronto Vamos a estar juntos ¿De verdad? Bueno, ya tengo el tiempo Y por mi conducta No debo tener problemas Ay, si tú eres El hombre más bueno Del mundo ¿Y la vieja? Bien Como siempre No hay quien la saque Del agro con sus copitos La vieja Y Choni sigue estudiando ¿No? ¿Tú sabes que él terminó El pre? Sí, yo también Lo terminé aquí Pero no sé Soñaba con que Mi hijo Entrara a la universidad Él no tuvo elección Él no tuvo elección Sí, yo sé Pero no te pongas así Él se siente bien Tú verás Cuando regrese Voy a terminarle Cuartito de arriba Y todos Y todos vamos a estar juntos Y más amplio todo Y lo celebraremos Con Habana Club Lo único que no pienso hacer Cuando salga de aquí otra vez Más nunca en la vida Es tomarme un trago Ok 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 ¡Suscríbete! Música ¿Llegaste ahora? No, hace rato Me dieron botella ¿Cómo está a mí? Bien Muy ilusionado con lo de la libertad condicional Ya terminó El último nivel de facultad Y sigue estudiando inglés Música Música Me prometiste que no ibas a beber Fue solo un trago ¿Te parecen un poco los problemas que has provocado con la maldita bebida? ¿Tú nunca has querido oír lo que pasó? ¿Qué más da? Bueno, pues entonces no me acuses más Yo no conocía a ese hombre, no lo conocía Música Ya, 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 macuchi Ya, ya, ya No queda otro remedio Que amarrarse el corazón y seguir pa'lante Nada Ve mi número y no contesta Y si lo sabes por qué la llamas, Lucy Porque soy su madre Porque no quiero perderla otra vez Si la parte de esa muchacha fue por su bien Como la apartaste del padre No Fue el padre que me apartó de su lado como un trasto Porque la soberbia no le permitía que yo compartiera su desgracia Pues sí Yo me divorcié de mi mujer y ella nunca me separó de mis hijos Sí, pero yo por ese hombre lo dejé todo Mi familia entera se fue a Miami y yo me quedé solita por él Por favor, esa es la historia de muchos ¿A quién tú crees que yo le debo todo lo que tengo? A mi mujer Juntos luchamos por levantar ese danza Y cuando yo apenas conocí una palabra de este idioma Y al final me dejó ir sin ningún rencor Hijo Pero las vanesas son tan frías como su país Sí, sí, pero en la cama tienen calefacción ¿Ah, sí? ¿Y entonces por qué la dejaste por mí? Porque tú hiciste todo lo imposible Por favor, me lo hubo Y lo lograste Ay, Mauricio ¿Qué habría sido de mi vida sin ti? Lucy es una mujer de fuego, oye No era justo sacrificar Y entre los dos Sacrificaron a la niña Y los dos lo estamos pagando Ahora ella tampoco quiere saber de su madre ¿Ya le diste mi correo electrónico? Sí, ya se lo di y te lo agradece muchísimo Realmente las llamadas son muy caras Estar separado de una hija Es muy duro La distancia de los sentimientos, Jimmy Duele más todavía ¿Tú no crees? ¡Verdanco! Muchacho Coño, me alegro de verte ¿Estás trabajando? ¿Qué estás haciendo? Sí, estoy trabajando en comunales Ah, me parece bien Mira, déjame decirte Que uno no debe huirle A ningún trabajo Siempre que ese trabajo sea honrado Allá en el proyecto comunitario Hemos estado hablando de ti bastante Así que ya tú sabes Para lo que necesites Puedes contar con nosotros ¿Y usted piensa que con el regalito Que me mandó A mí se me va a olvidar Lo que usted me hizo? Pero Ese regalo no fue con esa intención Ese regalo la verdad Fue por ti Por tu actitud O como te portaste Porque si tú llegas a decir Que tú me alertaste a mí Sobre el asunto ese De vida material Yo me hubiera visto En un tremendísimo aprieto Así que Coño Te portaste como un hombre De verdad Mira Yo esperaba lo mismo de usted Pero, Yanko Es que después Tú te enredaste con esa gente Dime entonces ¿Qué sentido tenía Que yo me sacrificara? Y que usted quería Mira Traté de ser honesto con usted Y no me creyó ¿Qué quería que hiciera? No, no muchacho Usted No debe pasar por encima De sus superiores Esas fueron sus palabras ¿No se acuerda? Y resulta que los superiores Eran los primeros Que estaban en el negocio Pero bueno Y entonces Tú tenías que seguir su ejemplo De todas maneras Si no entraba en el asunto Tarde o temprano Me iban a sacar de allí Ajá Pero si Calixto Me hubiese escuchado Hoy las cosas fueran diferentes Está bien Yo acepto Que cometí un error Pero eso no te justifica Y si le mandé ese regalo A tu familia Es porque consideré Que ellos no tenían Por qué sufrir Nuestros errores Ya está dicho Para lo que necesites Puedes contar conmigo Ya no me hace falta Hola Ay mi vida Que temprano llegaste Ay Calixto ¿Por qué tú traes esa cara? ¿Te pasó algo? No, no Nada Bovería Oye Ya vengo de hablar Con el administrador Del local Ajá Ya le resolví Los materiales Que él necesitaba Ahí para su ampliación Para no sé qué más El problema es que Ya tienen ese lugar Para hacer sus actividades Ay Eres el mejor Te voy a proponer Delegado de la circuncrición Oye Le deja eso Que ya tengo Demasiados problemas Ay mi amor Esos materiales Te trajeron problemas No, no Me refiero a los materiales No hay lío con ellos Son legales Mima Me está quedando ese pollo A la babacoa Que no lo supone El mejor chef del mundo Ay qué pollo Chico Tú no tenías que estudiar Para una prueba Sí, sí Pero ya terminé Y ayudé a mi mamá Mira Calixto Yo tengo una amiga Que tiene dos hijas hembras Que son dos perfectas Inútiles Toda esta independencia De la crianza Que uno le dé a los hijos Mira Mireia Este muchacho Yo quiero que se ponga Para el estudio Y no para tus cocinaitos Entiéndelo No le hagas caso Mi vida Qué le hagas así de saber Sí, sí, sí Mami No, no Estoy cansado Es de que cocinen ¿Tú estás segura Que no me estás ocultando nada? ¿Por qué dices eso? Yo te veo acuchillando Mucho con Giovanna Ah, hablamos de sus novios Tú sabes que ella es Una muchacha muy Enamorada ¿Y tú no? Si yo estuviera enamorada Ya te lo habría dicho Además creo que Después de lo que tuve con Dani No No me voy a volver a enamorar ¿Y Alan? Porque no me vas a negar Que ustedes se atraen Él me gusta Pero Pero es un muchacho Muy callado Muy No sé Nunca me dice nada Pero bueno Yo lo prefiero así Pues mira Es una lástima Porque yo creo que Que ustedes tienen Mucho que ver ¿Y tú? ¿Yo qué? Que si no tienes ganas De enamorarte No A mí déjame así Que estoy muy bien ¿No le iba a estudiar? Pero mira Espérate Esta parte está buena Muchacha Que mañana No puedes levantar Que está muerta De sueño Ay, Lee Ya te cuento el final Mañana Mañana No sé cómo no te da vergüenza Estar hablando de hombres Con tu hija Debe ser por eso Que no he metido La pata ¿No te sentí llegar? ¿Cómo estás? Mejor ¿Quieres que te prepare No, no, no No hace falta Bueno, siéntate ¿No? Vine a aceptar Una proposición tuya ¿Al fin vas a trabajar Conmigo en el sabor latino? No Es lo que me ofreciste De pagarme el pasaje a Cuba ¿Y ese cambio de pronto? ¿Hablaste con alguien de allá? No hablé con nadie, mami Pero bueno Si ya te arrepentiste No importa Pero es que contigo No se puede hablar Viene una amiga de Cuba Trajo fotos No te preocupes Yo me ocupo del pasaje Y de hablar con mi amiga Para el curso de danza Si es que todavía te interesa No entiendo nada ¿Qué pasó? Aquí dice que la niña Decidió venir para Cuba Ah Pero ella no estaba Con depresión Sí, pero mira lo que dice Aunque ella no está muy bien Decidió ir para Cuba Ando como loca Buscando un pasaje Antes de que se arrepienta Cuando lo tenga todo resuelto Te aviso Dale saludos de mi parte A Jimmy Y a Carlos Entonces ¿La niña viene ahora este? Hasta que no la vea Bajarse de ese avión Jimmy No lo creo Tú verás que pronto La tienes aquí muchacho Vaya usted a saber Cómo viene Gracias Cuando merece la segunda oportunidad ¿Verdad? Claro que sí Pan con pasta Que se acabó jamón Por fin vas a ir conmigo Esta noche El compañero Samanta Aquí vivo Estás buenísimo Muchachas Ay no Roberto No, yo no sé Yo no estoy pa' eso Mira Te dio después Buenas ¿Cómo andan ustedes? Nosotros Con tremenda hambre Vieja Depárame dos pasitos ahí Con cualquier cosa Que estoy herido Suneri ¿Quieres salir esta noche Con nosotros? Bueno Tu prima también Yo no tengo nada Mejor que hacer Le dije que seguro Quieres salir ¿Tú no lo verías? Suneri Nos vemos esta noche Nos vemos Vieja Cuando se fue Todavía jugaba La muñeca Y dale Con lo mismo Carajo Por este La que va a entrar Por esa puerta Es Toda una mujer Métete eso En la cabeza Ya lo sé El viejo Yo lo sé Pero tengo miedo Que se decepcione Que se vaya peor De lo que vino ¿Y para qué estamos Nosotros aquí Si no es para evitar Que eso suceda? Si tú lo que yo te dije Que ella no quería Pero él sí quería Entonces cuando yo le dije Ven para mi casa Ahí está Ahí está Ahí ¿Saben quién viene a Cuba? ¿Quién? ¿Quién? Noris ¿Noris? Mentira ¿Qué Noris? La hija de Oreste Mija La mamá Cuando se divorció Se casó con un extranjero Y se fueron a vivir A Dinamarca Ay eso Si es tener suerte Pues mira Que si mis padres Se tienen que divorciar No quiero ni la Gloria Pues yo estoy muy bien Con los míos divorciados Y bien lejos de mí Mira vivo sola Tengo toda la libertad Del mundo Y me mandan Todo lo que Lo que quiero Bueno caballero Ya dejen eso Yo mejor me voy Es que le prometimos A esta Que le íbamos a arreglar El cuarto Noris Total A lo mejor No se aguarda Ni de nosotros Chao Doilín ¿Qué? Lo conseguí Lo conseguí Lo conseguí Noris ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? María murió Te doy una sobredosis Qué horror Pero no te pongas así Tú hiciste todo Lo que estaba en tus manos No mami Yo nunca debí Dejarla sola No te sientas culpable Mi amor Tú verás que Con este viaje a Cuba Se te va a pasar Es que me da miedo Sentirme más extraña Que aquí Noris No resolves nada Con llevar la isla Tatuada en tu cuerpo Tienes que enfrentarlo Alguna vez Aunque Para ver a quién Tú sabes perfectamente Que cuando mi familia Se fue a Miami Me quedé sola Con tu padre Total Para el final Venir Fueron circunstancias Diferentes Pero bueno Dice la psicóloga Que tú sí Necesitas regresar Sí ¿Y a ti la psicóloga No te ha dicho Que puedo volverme loca? Porque si yo me vuelvo loca Es por culpa de ustedes Está igualito Muchas gracias Naomi Fue la que se acordó De todo Es que aquí jugamos Muchas veces Espero que le guste Recordar su infancia Bueno Eso esperamos todos Pero tú sabes Que el único problema Es que a pesar de la foto No puedo imaginármela Como ser ahora Como para mí Sigue siendo la misma niña Lo peor es que para mí también Sí Pero al menos La tuviste de niña Ay Jimmy Ni que eso Fuera un consuelo Yo siempre pensé que Oreste y Lucy No se separarían nunca Como nosotros Sí, claro Al menos no tienes La mitad de un marido Bueno Naomi Yo creo que Ya terminamos Hasta luego Hasta luego ¿Te gusta mortificarla? Mira Jimmy Que no me fastidie Es más con su matrimonio Perfecto Y tú No hagas creer Que eres el que más sufre Yo sé que Carla Piensa que soy el marido Perfecto Pero a veces Me dan ganas De gritarle la verdad En la cara Para que entienda Que yo también Puedo fallar Como cualquiera Y entonces ¿Por qué no lo haces? Porque tengo miedo Y porque Me moriría sin ella Yo me quedé medio muerto Y yo vivo Haciéndome pasar Por el hombre que no soy Estuve ordenando Algunas ropas Y te escogí Estas para ti ¿Para mí? Sí Pero ¿Esto está nuevo, Friné? Claro Oye, tranquila Que yo te la regalo Ya yo tengo ahí La que voy a vender Yo no sabía Que tú vendías ropa ¿Te la llevas de la tienda? Es que pasa, cariño Yo no trabajo En ninguna tienda Eso lo dije aquí En el barrio Para que me quitaran el dedo Tú sabes que la gente Es mucho hermosa Esa me la mandan De allá Y yo la vendo A veces alquilo una habitación aquí Sin que se entere mi amiga, ¿eh? Bueno, total Ella viene una vez al año ¿Qué más le da? Aquí la cuestión está En tener money Y sin caer presa Como le pasó a tu hermanito Solabaya Ay, Friné Gracias Yo nací en Sahuala Grande Y vine para acá A vivir en un solar Del barrio de Belén En La Habana Vieja Imagínate Cuando me mudé para acá Me parecía que esto Era La Habana Libre Ay, pues yo nací Y me crié aquí, mamita Y por suerte Siempre he tenido trabajo Para que a mis nietos No les faltara nada ¿A qué tú le llamas No faltarle nada, abuela? A que nunca has dejado De comer ni de vestir Y te celebraron los 15 Con el dinero Que tu abuela reunió Durante muchos años Para dejar a la niña No quiera seguir estudiando Ni disparar un chícharo ¿Dónde están las toallas sucias, abuela? Ahí Ay, mamita Yo siempre he tenido coraje Para enfrentar la vida Pero te confieso Que después de lo de Yanko Él es joven Y tiene una vida por delante Mi amiga Gracias Tú tuviste problemas en el trabajo Es que a veces A uno le jeringa Que la gente sea tan Malagradecida A Yanko yo le ofrecí mi mano Lo ayudé Y hoy me lo encuentro por la calle Y no saludarme Nada Ni siquiera me miró Ay, mi amor Pero no le hagas caso a eso Es él quien está quedando mal contigo La verdad Cría cuervos Y te sacaron Oye Ya Te separé La mezcladora de agua Esa que tú querías Para la cocina Ese es mi marido La que les ayudaba en la casa Tiene atroces Y ya no puede ¿Y con esto de que viene la muchachita Imagínate tú? Sinceramente A mí me convendría mucho Ese trabajo Es que quiero comprarle A la niña Una jardinera de mármol Para sus 15 Pero con el dinero De los pudines Que vendo No me alcanza Bueno Entonces les conviene a los dos La verdad es que La vida de ese hombre Tampoco ha sido fácil Y dilo Pero él supo sobreponerse En cambio tú A mí A mí se me acabó Todo Carla Disculpe Me suele Pero ¿Los vas a ayudar? Sí ¿O no? Claro No, no, no Te entiendo Está bien Oye, gracias Carla ¿Viste? Gracias Viejo ¿Mmm? Carla logró convencer a Soledad Para que venga a ayudarnos Vaya Menos mal, chico Porque ya estoy que no duermas Ahora lo que estoy es preocupado Porque Lucy No me ha escrito A ningún correo Bueno, pero ya dijo Que avisaría Cuando tuviera la fecha Del viaje Es que tengo miedo Que haya sucedido algo Desde que sé Lo que esa niña Ha pasado Bueno, figúrate ¿Quién iba a pensarlo? La mayoría de la gente Se adapta Si yo me hubiera imaginado Algo así, viejo Por este Por este Por este Ella fue quien se la llevó Fue mi soberbia, viejo No, abuela Con el peine No, no Ay, muchacho Qué ganas tengo De que ese pelote crezca Mira, eso se peina Con los dedos así Ay, sí Qué bonito Parece un gorrión Los tiempos cambian, abuela Hay que cambiar el look también Así pues Mira, el look que hay que cambiar Es el que uno lleva por dentro ¿Sabes? ¿Y él sí? Fue para la piscina ¿Para la piscina? Pero eso cuesta Ah, sí Pero Friner tiene un amigo Que las pasa sin pagar Eso a mí no me gusta Ni un poquito Ay, yanquito, mi vida Lo único que yo quiero Es que ustedes no peleen Mira, abuela Yo sé que el dinero hace falta Pero con uno Que haya metido la pata Es suficiente ¿No crees? Yo soy de Madrid Y yo de Barcelona Sí Oye Ustedes no me pueden buscar De su vecino Mucho gusto Gracias ¿Tú no piensas meterte hoy en el agua? Dale Está riquísima Tenemos una invitación para comer ¿Con esos señores que estaban hablando contigo? Oye, ponte pa' esta que tiene la paqueta No, 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 Friner Mira, yo le dije a mi abuela Que yo iba a llegar temprano ¿Qué? Oye, que la dejé sola con la limpieza de la casa ¿Qué te pasa, cariño? Últimamente siempre te me estás echando pa' atrás Que no quiero broncas con mi hermano No me gusta fajarme con él Ven acá ¿Yo te estoy pidiendo que tú hagas algo que no quieras? No A mí me parece que no Lo único que te estoy pidiendo es que me acompañe Tú sabes que a mí no me gusta salir sola Lo que pasa Es que tú me dijiste Que yo me podía encontrar un extranjero No sé, joven De quien yo me pudiera enamorar Que se casara conmigo, Friner Y ahora resulta que quieres que salgamos Con el par de viejos babosos Eso, mira En esa sí que no voy a entrar ¿No? ¿Qué con un niño le pasa a la chiquilla esa? Mira que yo me hago el par de viejos viejos ¿No tienes por qué hacerte un cigarro Si dejaste una cajetilla entera? ¡Déjame tranquila! Por favor, no te metas más en mi vida ¿Qué tú quieres, chica? ¿Terminar como tu amiga María? Por lo menos me olvido de la realidad ¿Y por qué no me haces caso una vez en la vida Y te vas para Cuba? Ya te dije que eso no me importaba Devuelve los pasajes ¿Y qué le digo a tu abuelo? Con lo ilusionado que estabas, ¿eh? Pero si yo tampoco tengo ilusiones Ay, chica Tú eres muy joven para decir eso Te estoy hablando en serio, mami No me importa Está bien Le voy a escribir un mensaje a tu abuelo Diciéndole que no puedes ir Voy a ver el que invento Ok Así que fui yo quien terminó con todas tus ilusiones Bueno, a ti no te viene bien ningún hombre que se me acerca Eso no es cierto Porque yo he dicho siempre que aquí no quiero hombres Y te he dado el ejemplo Eso quiere decir que tengo que envejecer sola Igual que tú No Eso quiere decir que te tienes que buscar un hombre con casa Tú tampoco me hubieras dejado de llevarme a la niña Claro Tuve que ser su madre porque tú eras menor de nada Buenas 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 Eh, ¿cómo están? Dalia, necesito hablar contigo un momento Ven, ven, pasa Pásale, aquí estás seco, siéntate Ya sé, solo un momentico Eh... Tengo que preparar unos quince y pensé que podrías ayudarme Dalia Acuérdate que vienen a arreglar el baño y la cocina y la casa no se puede quedar sola Lo siento, Ariel Otra vez era Buenas tardes, señora Señor Chao Chao Un barredor de tristezas Un aguacero en venganza Que cuando estampé Ah, ¿no hay un poco de café ahí para un barredor de tristezas? Debe a préstamente tu escobillo para barrer las de aquí Ah, si usted hiciera caso a este humilde servidor ¿Tú piensas que si me voy a vivir contigo se acaban los problemas? Lo único que sería dejarlos atrás Mamita ¿Tú no crees que ya tú has cumplido y sobre cumplido con tus obligaciones en la casa? Eh, eh, Salvador Eh, yo, ¿cómo estamos? Cogiendo un diez Cogiendo un diez, sí Y tratar de hacerle comprender a tu abuela que también tiene que coger un diez, chico No, si yo le dije a ella que cuando la coja vendiendo coquito en el agro Se va a meter en problemas conmigo Ah, güey, voy a bañarme y me voy a tirar que estoy matado, ¿viste? Sí, güey, güey Chao, Salvador Chao, muchachos Escúyese Gracias ¿Y tú crees que con todos los problemas que hay en esta casa lo voy a dejar solo? ¿No? Si yo tuviera un nieto así Tampoco lo dejaría solo No, escucha, ¿te queda café? Ah, me tomé el último apumichito Yo traigo mañana ¿Cuántas botellas de ron se han vendido hoy? Las vacías están aquí abajo Y esta que le queda menos de la mitad Oye, me tienes que cobrar los panqueques que me llevo ¿Y no me has dicho nada de lo de ya? Esta noche viene para mi casa ¿Y Roberto lo sabe? Ay, me acuchitumba con eso de Roberto ya Oye, ¿cuántas veces yo te voy a decir que entre nosotros dos no hay nada serio? Nosotros salimos a pasear, pero es cuando yo no tengo nada mejor que hacer Pues no debías tratarlo así Porque es muy buen hombre y te quiere mucho Yo lo sé Pero es demasiado serio Y ya pasé bastantes fuches a macos con mi primer marido Que no me dejaba salir ni a la esquina No Ahora yo quiero salir, bailar, divertirme Roberto ni siquiera sabe bailar macuchi Mi marido sí sabía bailar Nosotros salíamos, bailábamos, comíamos Tomábamos tragos Hasta aquel día Bueno macuchi, olvida eso ya Olvidarlo Ya hace seis años que estamos separados Bueno, hay que esperarlo mucho O poco, le parece una eternidad No sé, Yanko, no sé No sé dónde está ¿Te vas de fiesta, mi hermano? Que yo sepa, no estoy vestido para irme de fiesta ¿Dónde te estabas? Fui a la playa Mi amiga Friné me invitó Fuiste a la playa, entonces la abuela tuvo que recoger ella sola a la peluquería Ay, Yanko, imagínate tú Eso no se da todos los días Yo voy a averiguar en qué andan esas amiguitas tuyas Oye, no andan en nada Friné trabaja en la tienda de un hotel Y además, yo no me voy a quedar aquí aburrida en la casa Solo porque a ti te salieron las cosas mal Yo sé cuidarme mejor que tú Mira muchachito, voy a hacer Ya, no discutan más, por favor Mejor me voy Es increíble Lo último que yo pensaba ver Es verlos a ustedes dos discutiendo como perro y gato Díaz Ah, sí, 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 disculpe, está aquí Toma ayer si es para ti Sí Ah, eres tú, Samantha Sí No, me lo hubieran dicho antes ¿Quiénes van? No, 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 es que tengo un compromiso Bueno, que se diviertan Chao ¿Qué? ¿Vas a salir? No Pero no quiero salir con ellos Ah, porque ahora tampoco vas a salir con tus amiguitas de toda la vida Ay, qué bonito, ¿verdad? ¿Qué? 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 ¡Gracias! El mural Carla sería algo así como la representación de las cosas que pueden hacer los vecinos por su barriada. Ya. ¡Hola! Traigo buenas noticias. Acabo de apuntarme en un curso. Ah, ¿y de qué es el curso? Bailes populares y folclóricos. Naomi, pero si tú sabes bailar. Ay, mami, pero allí enseñan la técnica para dar clases. Ya. ¿Y para qué quieres aprender eso? Bueno, para darle clases particulares a los turistas. Y a lo mejor hasta me encuentro alguno que me haga una invitación para viajar al extranjero. Mi amor, dale tu dinero si quieres, porque yo no puedo más con ella. ¿Tú ves, papi, lo que yo te digo? Oye, mami nunca está conforme con lo que yo hago. Buenos días. Buenos días, Soledad. Disculpa que no me levante. No, no, yo sé que usted no... No se preocupe, que eso es un chiste que siempre hago. Yo no sé cómo puede jugar con algo tan serio. Porque cuando me lo tomé en serio me fue muy mal. ¿Y ahora? ¿Le va mejor? Sí. Cuando comprendí que en vez de un hombre con piernas, era un hombre con ruedas. Yo vine porque Carla me dijo que ustedes estaban necesitando una persona para ayudar aquí en la casa. Sí, así es. Y necesitamos esa ayuda urgente. Bueno, yo haría esto porque me hace falta el dinero. Bueno, los artistas somos los únicos que trabajamos por amor al arte. Y resulta que somos los que cobramos más caro por sus obras. Está bien. Entonces yo estoy aquí mañana tempranito. Ah, un momento, Soledad, quería decirle algo. Nosotros estamos interesados en trabajar en la pared que da al exterior de la calle de su casa. Y espero que no haya ningún inconveniente. No, porque habría de haberlo. Ahora me voy, que quiero ir al cementerio. Siquiera le puedo llevar. Yo tengo que ir muy cerca a recoger unos materiales. ¿Y usted puede manejar, solo? Sí, claro. Mi carro estaba preparado para manejarlo con las manos. ¿Sabes que yo paso mucho frente a su casa, no? Bueno, dijo la verdad que ni me asoma el portal. Total. Para lo que hay que ver. Las damas primero. Por este. De verdad que me alegra mucho que venga su hija a visitarla. Ojalá que ella sea alegre también. Así es. No, no. No, no. No, no. De verdad. ¿Y tú estás segura que es de Lucy para mí? Sí, ahí lo dice. ¿Quiere que se lo abra? Sí, sí. Y también me lo lees. ¿Cómo no? Querido Pancho, a Nori se le han presentado otros planes de imprevisto. Y tendrá que posponer el viaje. Afecto de Lucy. Con el trabajo que pasamos para acomodarle el cuarto. No va a venir. Contéstale tú, yo no puedo. Ay, pero Pancho, después que pasamos tanto trabajo acomodándole el cuarto como cuando era niña. ¿Qué le pasa? ¿Se siente mal? No, no. Voy a tomarme mi pastilla. ¿Viste? Hice la comidita con cerdo que te gusta. Gracias. ¿Por qué no te quedas a dormir? Es que quedé con unas amigas en salir. Nori, mi amor, prométeme que no vas a hacer más esas cosas. Eso fue un buen momento, mami. ¡Orestes! Ya puede pasar. Se respira limpio. Trabajo que me costó meterlo en cintura. Ahora me voy a la cocina para terminar el almuerzo. Ah, Soledad, quería recordarle que mañana vamos a empezar a trabajar en su pared. No sabe cómo se lo agradezco. Es que esa pared está en muy mal estado. No se le hace nada desde que... Y por fin, su hija, ¿cuándo viene? Espero que pronto. Hace más de diez años que no nos vemos. Y tengo temor de que cuando venga nos sintamos como extraños. No se preocupe. Lejos o cerca, los hijos son para siempre. Eh, pero no has comido nada. Tú sabes que cuando me siento así no puedo comer. Bueno, ya le escribí a tu abuelo y le dije que no podías ir. Pero no me respondió él sino Naomi. ¿Y Naomi se acuerda de mí? Todos se acuerdan de ti. Sí. Pero de cuando era una niña. No quería decírtelo, pero... Tengo una mala noticia que darte. ¿A mi abuelo le pasó algo? Parece que le dio un infarto. ¿Pero cómo es un infarto, mami? Bueno, pero no te pongas así, si él se va a mejorar. ¿Pero cómo fue eso? Yo quiero hablar con él. Es que está en el hospital. ¿Te gustó la comida? ¿Yanko? ¿Te estoy hablando? Ah, discúlpame, es que... Estaba pensando. ¿Pensando en qué? Que si pudiera echar el tiempo atrás. Ah, no, 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 no. Pero tú un beso ahora. Además, todo el mundo tiene momentos malos. Lo que no puedes es amargarte por eso. ¿Qué duele saber que fue por la metida de patas de uno mismo? Tú sabes lo que tienes que hacer ahora. Sacar zapatica... Y caminar bien, 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 bien derechito. ¿Te gustó o no te gustó? ¿Qué? ¿Te arrepentiste? Dale, siéntate. ¿Dónde estabas? En casa de su Nery, que era su día franco. ¿El asunto fue en serio? No, claro que no. Dice mami que es una buena chiquita. Por eso mismo. Si uno pudiera volver el tiempo atrás, ¿eh? Yo volvería a ser un chava más. Oye, hablando de eso, ¿tú sabes qué me pasó? No. No me digas que tú no funcionaste. No empiezo, no empiezo, no empiezo. Mientras dormía con su Nery, soñé con Nori. La que fue noviocita mía de la secundaria. ¿Te acuerdas? Y iba por todos los parques corriendo, corriendo, corriendo. Incluso me levanté, estaba sudando. Iba corriendo, corriendo. Y cuando se viró, el rostro era de cuando era una niña y yo así como estoy ahora. Ten cuidado, Bianco. Que te pueden acusar de corruptor de menores. No jodas, chico. Ah, qué chico. La cámara. Mi niño, mi niño. ¿Resolviste algo? No, te puse en lista de espera para mañana. ¿Qué te pasa? ¿Tienes una cara? Mina. ¿Y si eres tan bien lejos de aquí? Bueno, pero anoche estabas muy feliz conmigo. No tiene nada que ver contigo. Es que el barrio, estoy más cansado. Bianco, pero el barrio no tiene la culpa de lo que uno hace. Eso ya lo sé. Aquí me siento como si estuviera en una presión. Nos vemos luego. ¡Yanko! Yo no sé lo que tú esperas de esa. A ti nadie te ha pedido tu opinión. Pues mira, debías pensar mejor lo que haces. Yo lo que estás es celoso. Pero yo te dije bien claro que con esta que está aquí no te hicieras ninguna ilusión. Roberto no merece que lo trates así. Que no se meta en mi vida. Salvador, qué bueno que siga aquí. No me reconoce. Me parece, pero... No, no estoy seguro. No. Yo soy Noris. ¡Claro! ¡La hija de Orestes! Sí, lo único que estás un poco más grandecita es la misma cara linda de niña. Permíteme llevarte... Muchas gracias. El tiempo pasa y cómo pasa el tiempo. Gracias. ¿Yanko? ¿Ya estás por aquí? Sí, estoy de libertad condicional. Yo me enteré de lo que pasó por el viejo. Porque cuando eso ya empecé a trabajar a provincia y... Me imagino que fue muy difícil para ti. Sí, bien difícil. Pero sobre todo amable. Me alegro verte. Dale, lo mismo. ¡Jory! Buenos días. Buenos días. ¿Aquí vive Orestes? Sí, sí. Orestes, él está me atrasa en el taller. ¿Tú eres? Noris, su hija. Ay, sí, sí. Claro, mi amor. No sé. Ven, Júber. Ven, ven. Pasa. Ven. Pasa. Ay, si es la misma carita. Pero claro, ya eres todo una mujercita. No, no, no. No se preocupe. Gracias. Yo soy Soledad. La vecina de la esquina. A lo mejor tú no te acuerdas de mí. Pero yo sí te recuerdo. Porque tú ibas mucho a mi casa a jugar con mi niñita chiquitica que se parecía a ti. Era así con el pelito risado. Sí, de ella sí me acuerdo, cómo no. Debe estar grandísima, ¿no? Eh... ¿Por qué no llamaste para venir del aeropuerto? ¿Viniste solita? Sí, es que no quería molestar. Como mi abuelo está tan malito con lo del infarto y mi papá también se sentía... ¿Qué su abuelo le dio un infarto? ¿Quién te dijo eso? ¿Mi mamá? Ay, no. No, que yo sepa. Yo trabajo aquí con ella ayudándole en la casa y Pancho está perfectamente bien. Ahora mismo por la mañana él salió, fue a cobrar su pensión y ya regresó hasta... ¿Verdad? Allá atrás, compró unas cosas... Mira. Ni te imaginas lo que compré. Mira. ¿Y no te imaginas quién está aquí? Noris, pequeña. Qué linda estás. Eres toda una mujer. Quiero saber por qué me engañaron. No, mi vida, no. No fue exactamente así. Mira, yo me sentí muy mal cuando me dijeron que no ibas a venir. Que hasta pensé que me iban a morir sin volver a verte. Tú sabes cómo yo he venido en ese avión. ¿Muriéndome de la angustia? Más grande fue la mía. Cuando pensé que ni eso te importaba. Bueno, pero ahora sé que mi nietecita me sigue queriendo. ¿Pero cómo no te voy a querer, abuelo? A ver, dime una cosa. Si no te hubieran dicho que estaba muy enfermo, ¿Hubieras venido? Creo que no. Es que me sentía muy mal. Pues entonces te curé. Vamos, mi vida, vamos. Perdona a tu abuelito que te adora. Pero el susto no te lo voy a perdonar nunca. No, no. Tú no crees, mía. Es hora ya de ir olvidando los rencores. Mira, yo mismo no tuve nada que ver con la separación de tu padre. Sin embargo, nunca quisiste hablar conmigo ni contestar mis cartas. Es que no tenía nada bueno que contar. Bueno, ya, eso no importa. Lo importante es que estás aquí y que sigues siendo mi nietecita del alma. No creas, abuelo. Tengo muy poco que ver con aquella niña que se llevaron. Aunque me está pasando algo muy raro. ¿Qué cosa? No, no te acuerdas de nada. No, al contrario. Es como si nunca me hubieran llevado de aquí. No. Sí. Orestes. Soledad, yo no puedo dejar de hacer lo que estoy haciendo. Es que yo pensé que vendrías enseguida para acá. Es que yo ahora no puedo atender a nadie. A esta persona yo sé que usted la va a atender. ¿Trae noticias de mí? Por fin viene. Acabo de llegar. ¿Llegar? ¿A dónde? Aquí, a la casa. ¿Y te dijo si quería verme? Yo supongo que si vino o... No. Mejor espero. ¿Pero qué va a esperar? Yo sé lo que te digo, Soledad. Déjame solo. Por favor. ¿Dónde está el mango de esta casa? Pero, mi niño. Ay, ¿por qué no me avisaste que venía, chico? Y entonces, me avisaron rápido y tuve que salir disparado para acá. ¿No? ¿Hasta muchos días? No, no. Si es por una reunión, voy a estar poquito de tiempo. ¡Mi hermano! Oye, ¿y tú por aquí? Oye, la pincha, tú sabes cómo es eso. Cuéntame tú de estudio. Ah, bien, bien. O sea, yo no se puedo ser menos que mi hermano. ¿Qué bota con él, chica? ¡Eh! ¿Qué dice mi machote? Nos estamos poniendo de acuerdo. ¿Y esa sorpresa? La pincha, viejo. Tú sabes que esto lo mío es así. ¿Cómo anda el trabajo? Siéntate. El trabajo es igual, chico. Los mismos problemas, pero vamos saliendo. Ya. Bueno, voy a la cocina de ustedes, ustedes conversando, que este debe estar muerto de hambre. ¿Cómo andan las cosas por aquí, por la casa? Alan, ¿cómo están? Alan, bien. Un poco, ahí lo ves. Malcriado por su madre. Si Alan es un peso, pan, viejo. Aquí el que siempre ha sido, cabeza loca, soy yo. ¿Te acuerdas aquella vez que me robé el carro tuyo para ir a impresionar a la cantante? ni me recuerdes eso, mejor, ni me lo recuerdes. Pero Alan es demasiado tranquilo. Alan, mira, contesta tú, si es para mí, no estoy. Sí. Parece que está muy cuidado, ¿eh? ¿Tiene novia o...? Es una compañerita, desde la escuela, se llama Daili. Sale, mucho, pero a mí no me ha dicho nada. Nos vemos. Chao. ¿Nas evitas, Cere? Sí, bueno, pero no tenemos nada todavía. Pero ahí no pasa nada. Mucho tiempo y no pasa nada. Calixto, acuérdese que a usted le tomó unos cuantos meses convencerme a mí. Eran otros tiempos, Mireia, ahora es matando y salando. Bueno, pero todo el mundo no es igual tampoco, viejo. Deja acá a Nelson y a ti nadie te ha atrapado por allá todavía. Eh, va, mami, si las cosas del petróleo todo es muy complicado. Nosotros siempre andamos como los gitanos, imagínate. Si estamos siempre un sitio para otro, no... La relación de este sí está rara, porque la muchacha se está boba con él, pero boba. Yo quisiera que tuviera eso. Calixto, ¿cuándo tú vas a dejar a ese muchacho en paz, por favor? Está viejo, deja al muchacho que se desarrolle. Ya le va a llegar su momento. Mira, cuando estaba hablando por teléfono se veía que estaba súper embullado. Deja al muchacho. Estoy entrando de ahí. ¿Oigo? ¿Sí? ¿Me parte? Sí, un momentico, por favor. Alan, es Daily otra vez. Alan, mira, vamos a estar en casa de Naomi, ¿oíste? Mijos, nos consiguieron una película buenísima. ¿Por qué no vienes a verla? ¿A tu hermano? Está bien, tráelo. No, oye, ven acá y... ¿qué muchacha llamó antes que la confundieron conmigo? Ya, claro. Se confundió, ¿no? Está bien. Bueno, te esperamos entonces. Está bien, dale, chao. Bueno, alguien llamó y la confundieron conmigo. Espavílate, que a lo mejor el santico no es tan santo nada. Dígame. Sí, sí, Pancho. Ah, Lucy. ¿Cómo estás? Sí, 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 ya, ya llegó. Sí, todo bien por aquí, mija, todo bien. Sí, espérate, espérate un momento. ¿Ya te estás llamando ya? Claro que tenía que llamar enseguida, y no solo por ti, también por tu abuelo. Ay, mami, por favor, tú sabes perfectamente que todo era mentira. ¿Era mentira? Bueno, menos mal, ¿no? Nori, déjame explicarte. No tienes nada que explicarme, por favor. Oye, que te conozco muy bien, no vayas a armar una tragedia de todo esto, y te pelees con todo el mundo. Mira que si tu abuelito hizo eso, fue porque, porque estaba desesperado por verte. Sí. Mi amor, trata de pasar bien el tiempo que vas a estar allí. Ya te entendí, Lucía, ya, sí, está bien. Bueno, saludamelo. Bueno, chao. Chao. Chao, chao, chao. Lo de engañarme para que yo me decidiera venir a Cuba a cuidar de mami. No, mija, no, no, claro que no. Mira, bueno, ella, bueno, como te dije, yo me sentí muy mal cuando me dijeron que no ibas a venir. Ella como siempre, queriéndome gobernar la vida. Nori, ella estaba muy asustada. ¿Y no te dijo nada más de mí? Sí, sí, que estaba muy triste, deprimida, porque se había muerto una amiga tuya. eso es verdad. Bueno, me voy a bañar que estoy cansadísima. Te quiero. Espérate, espérate. ¿Qué? ¿Y no vas a ver a tu papá? Después. ¿Hola? Hola, mi amor. Voy a ver si hay mensajes de Nori. No hace falta. Hace un rato que llegó. Entonces voy a leerlo. Te estoy diciendo que Nori llegó en persona. Me lo dijo Soledad. ¡Nori! No te lo puedo creer. Voy a verla enseguida. Pero espérate. Deja que hable con su familia. Acuérdate que hace muchos años que no se ven. Es verdad. Ay, lo que hace falta es que no se ponga brava por la mentira. ¿Qué mentira, Naomi? Ah, no, no, no. Yo no tengo la culpa. Fue la mamá quien lo inventó. ¿Dónde están mis recuerdos? No lo sé. ¿Dónde? Si aferran al silencio se lo esconden. ¿Dónde estará el amor que conmigo creer? ¿Dónde está? ¿Dónde fue? Ay, soledad que me pasó donde se fue mi amor. Aquel azul se me volvió apagando mi luz. ¿Dónde irán mis sueños? No lo sé. ¿Cómo la viste, vio? Estaba contenta. No te digo por qué cambió de idea. No, es que tuve poco tiempo de hablar con ella porque dijo que estaba muy cansada y se fue a dar un baño. Y estaba como en la foto. seguido bonita. Más linda todavía. Está hecha toda una mujer. Pero con su misma carita de niña. ¿Dónde? te preguntó por mí? Vamos para el salón. ¿No? ¿Dónde está? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¡Llévatela! 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 Mi niño... No me toques. ¿No me toques? ¿Nori? ¿Nori, qué te pasa? Y todavía lo preguntas. ¿Pero por qué lo tratas así? A ti parece que se te olvidó... ...que desde esa misma silla de ruedas... ...le gritaste a mi madre, llévatela. ¡Llévatela! ¡Llévatela! Pensé que con el tiempo no comprenderías. ¿Comprender qué, Orestes? Que preferí sacrificarme para que tuvieran una vida mejor sin mí. Pues me dejaste sin padre. Porque para mí... ...ese día te moriste. Ahora sí me están matando, ¿no? ¡Ay, por favor! ¡Lori! ¡Ten un poco de compasión! ¿De qué? ¿De que está en una silla de ruedas? Pero si él nos botó a nosotras precisamente para que no nos tuviéramos lástima... Pues lo conseguiste, Orestes. ¿Lo conseguiste? Ahora... Yo te odio. Él se lo ganó. Parece mentira que tú digas eso. Yo sé lo que ha sufrido Orestes. Y yo vi sufrir a Luce y a la niña. Él no quería lástima, pues la consiguió. Chica, tú sabes que a veces tú pareces muy dura... ...detrás de esa apariencia de una mujer dulce y comprensible. Yo no entiendo por qué tú dices eso. ¿Alguna vez yo he sido dura contigo con la niña? ¿Y si alguna vez yo te dijera de que no soy tan bueno como tú te crees? Ni tan infalible. Bueno, yo no pienso que tú seas perfecto. Pero yo estoy segura que en una situación como esa tú me hubieras pedido ayuda. No se trata de una situación como esa. Hay otras cosas que... Bueno, dime tú. Porque a mí no se me ocurre ninguna. Estábamos hablando de... ...de Orestes y de... ...de Lucy, ¿no? Yo excuso a Lucy. Bueno, ya. Ya, dejemos eso porque... ...nosotros no podemos arreglarlo. ¿Tú quieres que yo empiece a enumerar tus defectos? Porque tienes un montón. Por ejemplo, tú nunca atiendes la cama cuando te levantas. Ajá. Nunca me llevas el café a la cama. Pero yo cocino mejor que tú. Está bien. Pero ahora... ...me vas a ayudar. ¿A qué? Venga. ¿Y quién te lo dijo? Él acabo de ver ahora mismo entrar por su casa con un par de maletas. Te puedes haber equivocado, Chony. Era una chamita cuando se fue. Que no va a ser, eh. Que no. Mira. Una jabita con maletas. La misma cara de Nori. Y en casa del padre. Luego de él. Tiene que ser mucha casualidad para que no sea ella. Supongo que ya... ...no tiene nada que ver con aquella niña que yo recuerdo. Bueno. Ahora... ...tiene más cosas que antes no tenía. Bueno, chico. No estoy hablando de eso. Mira. Ahora es una chamaquita que es a la hora. Vamos a verla. De ella ni se acuerden de nosotros, mi hermano. No exageres, chama. No exageres. Además... Ustedes no fueron novios. Nosotros fuimos noviecitos de la primaria. Agarraditos de mano y besitos en la cara. Sí. Pero ahora pueden ser amigos. ¿O no? ¿Y qué le voy a decir? ¿Te acuerdas de mí? Yo soy llanco. Acabo de salir de la prisión. Y le traje un pudín... ...para que se lo regale a la niña. Llévaselo a la abuela. ¿Y cómo la encontró? Me imagino que después de tanto tiempo y... ...y verla ahora así de pronto, hecha a una mujer... ...tiene que haber sido duro. ¿Qué le pasa? Nada, Soledad. A veces los errores se pagan y la vida te los cobra con intereses. Sí lo sabré yo. Pero bueno, estando ella aquí... ...cualquier cosa que haya sucedido puede cambiar. Lo único que no tiene arreglo es la muerte. Para ella yo estoy muerto. Ay, no diga semejante barbaridad. Usted no sabe lo que es eso. Déjame solo. Voy a cansar un poquitico de agua. Que te vaya. Vete. No. 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 Buenas noches Ah, buenas noches Buenas Buenas noches, Pancho, ¿cómo estás? Mira, venimos a decirle que... ¿No, ahorita? Sí, sí, está ahí en su cuarto Bueno, ¿y qué? ¿Le gustó cómo se lo arreglamos? Bueno, eso mejor se lo preguntan ustedes Vamos ¡Lonis! ¡Lonis, López! ¡Estamos reunidos! ¡Lonis, López! ¿Cómo no estás? ¡Mira mi hija! ¡Mira! ¡Ay, qué linda! Bueno, se les olvidó que existo Claro que no, amiguita ¿Cómo tú estás? ¡Ay! ¡No podía perder! ¡No, a ver, la Vanessa! ¡Me imagino! ¡No, a ver, la Vanessa! ¡No, a ver, la Vanessa! ¡Es muy difícil viviendo siempre en el mismo lugar! ¡Ay, tú sí que has tenido suerte! ¡Ay, bueno, pero dale! ¡Que seguro tiene muchas cosas que pueden ver! ¡Ah, no! ¿Qué me tienen que contar son ustedes? ¿Cómo están? ¡Nosotras bien! ¡Pero vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Ah, no tiene un tatuaje! ¡Ay, qué lindo! ¡A ver, es que se extraña tan... ¡Niña, qué cheo! ¿A quién se le ocurre tatuarse a la isla de Cuba? ¿A quién no vive aquí, Johanna? Bueno, cuénteme, ¿cómo está Choni? ¿Cómo está Alan, Yanko? ¿Cómo es todo? ¿Tú te acuerdas de él? Claro que sí, Naomi. Si ustedes fueron de los recuerdos que más extrañé. Sobre todo Yanko. Tengo una gana de verlo. ¡Vete! ¡Ay, ya! Pero el Yanko ahora no tiene nada que ver con el que tú dejaste. Ay, se me ocurre una cosa. ¿Por qué no preparamos una fiesta de bienvenida y así los ves a todos? ¡Ay, sí, dale! ¡Dale! ¿Pero dónde lo hacemos? ¡Ay, en mi casa! ¡En mi casa mañana que es domingo, dale! ¡Perfecto! ¡Dale, dale! Yo ponga la música. ¿Y Yanko tiene novia? Nori, no sabemos por qué, no coincidimos mucho. Es que él se basó dos años de vacaciones. La verdad es que nosotros hemos tenido un poco, hemos perdido un poco de contacto con ella. Sí. Pero mira, podemos mandarle a avisar con Choni y así él viene mañana a la fiesta. Ay, ya, perfecto. Bueno, yo traigo regalitos para todas. ¡Ay, qué bien! Y de mi mamá para tu mamá y para Luz Divina. Por cierto, ¿ella sigue trabajando en el cabaret? No. Está trabajando ahora en su casa. Sí, ahora trabaja en la peluquería en su casa. Ay, qué lástima. No, pero le va bien. Ah, bueno, mejor entonces. Bueno, miren. Miren, todo esto. Pero tú estás seguro, seguro, Salvador, de que es la niña. Bueno, ya no es tan niña. No, pero hablé con ella, sí. Ay, tú no sabes la alegría que me das. Porque yo quiero mucho a su madre. Me dolió tanto su desgracia. Emelina me dijo que fue ella quien lo dejó. Sí, mira, no me hables de Emelina, que eso es una amargada y una venenosa. Porque yo sí vivía esa historia y sé todo lo que Luz y sufrió. Bueno, mira, fuera lo que fuera, Luz Divina, ella no debió irse. Espere, 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 se muere, espere. Sí, perdón que me meta, pero si ustedes se pelean, entonces sí que le dan por la vera en el gusto a Emelina. Eso sí es verdad. Mira, lo importante aquí es que la niña viva. Claro. Bueno, entonces nos vemos. Chao. Chao, gracias. Gracias por el regalito. Gracias a usted. Dale, va. Ay, David. Ay, no. Estoy tan contenta de estar de nuevo en mi barrio. Es como si todos estos años no hubieran pasado. Te confieso que yo también tenía mucho miedo, pero tengo la misma sensación. Lo que pasa es que yo siento que cada vez que me hablan de Ian, como ocultan algo. Bueno, porque la verdad es que nosotros no lo vemos mucho. Debe ser eso. Óyeme, allá en la que vivía la gordita que tenían los aparatitos. Un poco se me olvida botar la basura. Ah, no, pero no importa, yo te la llevo. Está bien, mi nietecita. Te la llevo. Disculpad. Venga, qué casualidad. Oye, esa es Naomi, ¿la otra? ¿Esa es Nori? ¿No te dice que estaba aquí? Vamos a hablar con ella. No, 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 tranquilo. Oye, vamos a hablar con ella. No, no, dale, dale tú. ¿Tú eres Nori, no? Sí. ¿No te acuerdas de mí? Yo soy Chony. ¡Ay, Chony! No, discúlpame, no te abrazo porque te voy a ensuciar. Ah, ya. Me alegra mucho que estés aquí, Chony. A mí también. Si desde que llegué estoy preguntando a por ti y por Yanko, ¿cómo están? Bien. Vámonos, Chony, vámonos. Bueno, no te preocupes que ya te volveré a ver de nuevo. Está bien. Chao. ¡Ven a ir a! Oye, me, pero tú no me habías dicho que Chony estaba en lo de la basura. ¿Te daba pena? Claro que no. El problema es que ya no tenemos nada que ver. ¿Sí? Pues mira, yo lo último que recuerdo era que estabas bobita con él. Ay, Nori, de chiquita no vale. No. Pues para mí sí. No sé. ¿Será que todos esos recuerdos se me quedaron muy bien pegados? Ay, no. Yo no sé qué voy a hacer cuando vuelva a ver a Yanko. ¿Sí? ¿Sí? Con valor entre 33 y hasta 36 grados de ellos. Los vientos soplarán en todo nuestro territorio, variables de mes durante la parte del día. Y desde el final de la mañana soplarán en el norte, al este, con velocidad de 25 kilómetros por hora. Que mantendrán las marejadas con peligro para las vacaciones menores en la costa norte de la mitad. Habrá oleajes en el caja o cruz a punta de la mitad y poco oleajes en el resto del territorio. Para los próximos días. ¿Por qué lo apagaste? Porque estaba dormida. Con solo un pestañazo. ¿Cómo te fue con Nori? Bien. Fue como si se hubiera ido de vacaciones. Menos mal. ¿Por qué ustedes cambian tanto? Yo también lo pensaba. Ay, pero mami. Fue algo tan lindo. Todos estos años se fumaron. Y fuimos las mismas. Claro. Siendo las de ahora. Ay, pero mami. Yo no sé cómo decirle lo de Yanko. Está tan ilusionada. No se lo diga. Ya se enterará. Es que al fin tendrá que enterarse. Y yo no quiero que sufra ninguna desilusión. Ay, mi amor. Hasta en el paraíso terrenal había una serpiente. Bueno. Mira lo que me trajo. Imagínate. Ahora a mi abuela se le ha metido en la cabeza que yo termine los estudios. Ni que tú fueras boba. Oye, con la preparación que tú tienes, tú puedes trabajar como bailarina en cualquier cabaret de La Habana. Ese es mi sueño, Briné. Es que la verdad me aburro muchísimo sin hacer nada. Si salieras más conmigo. Pero es que siempre estás con tremenda boboría. Que si mi abuelita, que si mi hermanito. Más quieta que una foto. Es que yo quisiera trabajar en algo. No sé. Bueno, si tú quieres me puedes ayudar a vender ropa. Y yo te paso algo, claro. ¿De verdad, mi amiga? Oye, pero tienes que espabilarte. No te vayas a estafar. Son así. Buenos días. La bonita de esta que siento. Buenos días, belleza. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Alabado. Ahora sí que salió el sol. Se iluminó la mañana. Son así, que son así. Son así. Y llegas sin esperarte. Buenas. Naomi. Tú siempre haces lo mismo. Tienes que llamar antes de venir. Mira, ahora mismo estoy esperando a una clienta. Yo no vengo a hacerme nada, Luz Divina. Solo vine a traerle a una persona, que yo no sé si usted se va a acordar de ella. ¡Norys! ¡Norys! ¿Cómo tú estás? Pero... Pero qué bonita tú estás. Oye, ¿estás hecha una mujer? Oye. Bueno, me imagino que todo el mundo te dice lo mismo. No importa, me gusta mucho que me recuerden de niña. Es como si no hubieran pasado los años. Bueno, cuéntame, ¿y tu madre cómo está? Mi mamá Divina. Aquí te manda, nunca se olvida de ti. Ay, Lucy. Ella siempre igual. Bueno, también estuvimos aquí de paso para invitar a todos los amigos, porque le vamos a hacer una fiesta de bienvenida a Norys. Así que, por favor, dígaselo a Yanko y a Chony también. No te preocupes, que no se me olvida. Me alegro mucho, Nori. Me alegro mucho que la pases muy bien. Me imagino lo contento que debe estar tu padre. Sí. Oye, Nori. Yo pienso que ya es hora de que tú vayas haciendo las paces con tu papá. Ya eres toda una mujer. No puedo, no, hombre. Todavía me duele demasiado. Pero tienes que pensar que él también todo este tiempo ha sufrido mucho separado de ustedes. Sí. Pero esa fue su voluntad. ¿En qué piensa, mi chiquitico? Pensaba que cuando era un chama, tenía una noviecita y veníamos aquí. Yo estaba como... como en séptimo grado. ¿Y tú todavía te acuerdas de eso? A ella se la llevaron hace unos cuantos años ya. Y ahora regreso. Ah... ¿Y qué tú crees? ¿Que te va a llevar con ella? Por favor, Zoneri. Si él me vio y ni siquiera me reconoció. Ni falta que te hace. Abuelita. Ay, Yanquito. ¿A que tú no te imaginas quién estuvo aquí? Que se iba, abuela. Noris. ¿La hija de Oreste, tu noviecita de la escuela? Yo no quiero verla. Ay, yo... Pues mira, ya vino con su amiguita a invitarte para ir a su fiesta de bienvenida. Yo no creo que tú vayas a ser tan mal educado de no ir. ¿Para qué, abuela? ¿Tú crees que yo no sé lo que dicen de mí por ahí? ¿Qué dice la familia? Dímelo. ¿Eh? ¿Y a este qué le pasa? Nada, que no origina a Omi. Vinieron a invitarla para las fiestecitas de bienvenida. Y él dice que no va a ir. Tú vas a ir con lo mismo. Me da vergüenza, Zoneri. A estas alturas, lo que ven decir de mí por ahí es candela. Oye, tú no has perdido ninguna vergüenza. Y eso es lo que importa. ¿No es así, Luz? Ah, sí, Luz. ¿Prueba? ¿Qué te parece? Bueno. Ojalá que Nori sepa agradecer todo esto que están haciendo por ahí. Ay, Oreste. No hay nada que agradecer. Lo único que queremos es que se sienta de nuevo en su casa. ¿Y ella no se separa de nuevo? Como Luz y yo. Sí. Ustedes siempre fueron muy buenas amigas. Y siempre han pensado también que el culpable de todo lo he sido yo. Oreste. Si tú tuvieras que mirarlo todo hacia atrás, hubieras hecho lo mismo. Dime tú primero. Si te hubiera pasado lo mismo que a Lucy, tú hubieras hecho lo mismo. Pero eso no te justifica. ¿Qué? 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 Ojalá que se pierde. Ahora vienen los refresos. Vendrán, ¿no? Mira, Chony, te aseguro que no se lo pierdes. Tú me dijiste que él no tenía novio. Que yo sepa, la verdad es que últimamente lo he visto poco. Buenas. Buenas. Hola, María. ¿Qué? ¿Qué no? ¿Dónde está Nuri? Pero bueno. ¿Me olvidaste tan rápido? No, no, no. Es que nada más te vi un momentico. Que ahora eres toda una mujer. Otro más, ¿eh? No, 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 de verdad. Ahora estás más linda de cuando eres chiquitilla. Gracias. ¿Y Anko no venía contigo? No, me dijo que lo disculpara. Es que está un poco ocupado y no puede venir. Pues parece que pudo. Es el que anda con esa muchacha. Es el que andaba contigo anoche. ¿Por qué no me lo dijeron? Viejo, ¿no te parece que estás ahorrando demasiado ronco? No, no, señor. Porque el alcohol con moderación estimula, pero en exceso, mutila. ¿Por qué no me dijiste que era ahí? Es que me cogió de sorpresa. Sí, claro. Y ahora va a pensar con toda su razón que fui yo la que lo desprecí. Mi madre tampoco te reconoció. ¿Tú crees? No, yo cuando lo vi, vi algo familiar en sus ojos, pero no sé. Es que también Anko ha cambiado mucho. Y esa será su novia. Es que si yo no, Ori. Anko, tú no te puedes ir ahora. Además, ya todo el mundo te vio. Mira, si me trajiste paso, me pasa pena. Mejor nos vamos. Muchas gracias por venir. Discúlpame si no te reconocí la otra noche. No, no te preocupes. Yo tampoco te reconocí. Estás hecha toda una mujer. Tú también has cambiado mucho. Es que uno crece y se olvida que los demás también cambiamos, ¿no? Ah, por cierto. Ella es un eric y su prima, Yusimei. Encantada, pero a ella no la conozco, no recuerdo. Claro que no. Porque yo no vivía aquí. La mudé hace poco. Bueno, mira, si quieren, pasen a tomar algo, a comer. Lo que quieran. ¡Muédalo, muédalo! ¡Ahí no! Gracias. Qué bueno que viniste a poner la música. Era para la vieja Orestes. No podía faltar. ¿Y tú te llevabas mi con Orestes? Sí. Ah, como tiene fama de amaldad. Cuando tuve un problema grave, él me tendió la mano. ¿Y tú crees que nos podrías dar una manito en la de la paña del proyecto? Voluntario, claro. Cuando lo pides con esa carita, ¿quién te puede decir que no? Gracias. Yo no sé por qué trajo esa muchacha que no tiene nada que ver con nosotros. ¿Será su novio? ¿Perdí algo entre ustedes? Mejor te cuidas. Porque tu mujer no es la que perdona tan fácilmente. Ven que estaba y no te me escapa. Ariel, no. No, que te fuiste para los muchachos. ¿Y quién dice que no eres una muchacha? Esto lo hago gratis. Así que tengo derecho a ir. Agua. 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 Dice que se siente bien, que no haya bien la locura, que no le falta la hara, de chipilas a los solos. Sí, sí. Dice que tiene que igual, de carros que ya son. Ven. ¡Ey! Por fin te decidiste a ir a la fiesta de Nori. Ay, abuela, no. Es que yo era más chiquita cuando ella tuvo la suerte de irse a vivir al extranjero. Así que apenas me acuerda. Espérate un momentico. Óyeme lo que te voy a decir. Mientras ustedes vivan en esta casa, yo sea responsable de ustedes. Tú no puedes salir por esa puerta como si yo no existiera. Ay, mima, si lo hice para no interrumpirte. ¿Y a dónde tú piensas que vas? Yo voy a bailar. Voy a ir con Friné. Abuela, dale, dame un besito. Me están esperando. No vengas tarde. Ella no quiere tu carros, tampoco tu dinero. Dice que tú eres malo, sin aquello que yo soy bueno. Ella no quiere tu carros, tampoco tu dinero. Dice que tú eres malo, sin aquello que yo soy bueno. ¿Por qué llegaste tan tarde? La culpa es mía. No te acuerdas de mí, yo soy Nelson. Nelson, ¿cómo estás? Ay, es que hacía tiempo no te veía. Es que él siempre está trabajando en Santa Clara y viene muy poco por aquí. Bueno, ¿quieren algunos traguitos o algo? Sí, por mí estoy bien. Está ahí, ¿no? ¿Qué te parece? Me parece que vas a ser un imbécil y la dejas escapar, ¿oíste? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Ah, bueno. ¿Y él? Mi hermano. Ay, tu hermano. Bueno, esos páros son muchos, pero... Oye, pero como te enamoras tú en Belén. ¿Te compliques? Bueno, cabrera, vayan para allá. ¿Qué es eso? Pues de cuento. Abran paso que los tempas también tienen derecho. ¡Oye, pero estoy pasada! ¡Mira! A ella le gusta su pinta, pero prefiere mi cama. ¿Qué te pasa? Definitivamente no puedo competir con ustedes. No, pero es que esto no es una competencia. Es para divertirse, Moris. No te preocupes, que son boberías, me... Dale, va a bailar, divétete. Ay, ¿por qué te fuiste si estabas bailando de lo más bien? Bueno, es que hay lugares donde se puede bailar eso, pero no es como aquí. Nada, verás que es un tiempecito de practicas y... Vas a estar de lo más bien. Vamos. Toma. ¿Y a ti te gusta Cuba? Yo nací en Cuba. Escuchad bien. ¡Tiene mucho fin. ¡Vamos. ¡Tiene mucho fin. ¡ zalma. ¡Vamos! 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 Oye, ¿están terminando de recoger? Pero antes de irme a dormir, hice venir aquí a brindar contigo. Este es especial. Especial. Por nuestras hijas. Porque sean felices donde quiera que estén. ¿Qué? ¿Y esa cara? No me parece muy contento. Es que me di cuenta que la parte de tantas cosas que le pertenecían. Vamos, Lister. Vamos, vamos. Tú no eres el único que tiene una hija viviendo afuera. Pero fui yo, Jimmy, fui yo quien lo obligó a irse. No te marques ahora, disfrútala. Disfrútala que la tienes cerca. Yo creo que eso es lo importante. Me recordó tanto a su mamá. Lucy está conectada. Bueno, Norice fue con sus amigas. Se lo dije, pero insiste en que quiere hablar contigo. Lucy. ¿Me ves? Sí. Te veo. Está muy bien. No tanto como tú, ¿por qué? Está muy linda. Parece que el frío está haciendo. Ojalá. Bueno, cuéntame. ¿Cómo te fue la fiesta? Bien. La fiesta estuvo bien. Los muchachos bailaron de todo y... Y como tú comprenderás, yo solo... Miraba. Si es una broma, no me da ninguna gracia. He aprendido a no coger la vida tan en serio como sí. Un poco tarde, ¿no te parece? Vamos, Lucy. Sabes muy bien que te quité un peso exil. Bueno. En realidad no te llamé para hablar de cosas que ya no importan. Lo que me interesa es la relación entre ustedes. Según ella, yo estoy muerto. No importa. Pero tú no irás a hacerle caso, ¿verdad? Ella es capaz de decir cualquier cosa por herir. Igualita a ti. Ella lo sabe hacer mejor que yo, Lucy. Prométeme que no la vas a tratar mal. No te preocupes. Yo trataré de no contradecirle nada. Aunque yo sé que para ustedes soy yo no soy más que... que un difunto. Saludos de nuestra pumba. Por este no te vayas. Por este. Por este. Por este. Un... Aún...